Estamos listos ¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenas tardes, estamos ya desde el estadio Carlos Bernaza donde el día de hoy vamos a conocer quién será el campeón de la provincia de Sucumbidos campeón 2022, representante de nuestra provincia en el campeonato nacional que se va a desarrollar precisamente en nuestro territorio, en nuestra provincia que será sede para el campeonato nacional de este año iniciamos indicando que Vargas Torres y el conjunto del Cuniburo ascendidos a la serie B del balompié ecuatoriano dos equipos con gran estructura, dos equipos con buena plantilla que van a estar en el fútbol de la serie B y disputando la final el próximo día sábado en el estadio 7 de octubre de Quevedo Amigos, amigas, nos vamos a meter ya de lleno en esta final Zambronitos que estará con uniforme rojo y negro y el conjunto del DAL con uniforme blanco y celeste son los dos equipos que van a disputar esta gran final que hermoso el clima, la gente que se ha dado cita acá, no en un gran marco de público pero hay esa acogida por parte de la gente que ha venido a expectar que ha venido a darse cita acá para poder presenciar esta gran final en el partido anterior lo ganó el conjunto del Miller 3x2 a Juventus de Chirixa y se quedó con el tercer lugar el día de hoy, junto a Wagner Jaramillo para llevarles las incidencias de esta gran final Wagner, ¿cómo estás? Buenas tardes Augusto, afición deportiva, muy buenas tardes un placer para mí enorme estar nuevamente en este estadio mítico histórico para la provincia de Zucumbíos es decir, el estadio Carlos Bernasta para llevarles a ustedes las incidencias de esta emocionante final del torneo Interligas Provincial de Fútbol Categoría Masculino Senior así que hoy se miden dos grandes equipos el DAC Fútbol Club y también el equipo de San Blanitos que han hecho bien las cosas por algo están en esta instancia una tarde soleada, una tarde llena de presagio de ver fútbol y la afición, Augusto, se ha hecho presente la tarde de hoy prácticamente la platea de la derecha totalmente llena ahora si hay fiesta, lo que pedíamos ayer no había bombos, no había clarines hoy tenemos hasta truenos, ¿no? hasta mucha bulla también así que, Augusto, bienvenidos todos a los amigos que se conectan entre plataformas y redes sociales que esta es una fiesta y que vivamos un gran partido hoy porque así lo amerita teniendo en cuenta que el ganador de hoy será el representante de la provincia al campeonato nacional que se disputará este mismo fiesta así es, así es Wagner, bueno, ahí está también la fiesta a fiesta para acá ya con los juegos pirotécnicos también que se hace escuchar acá en el estadio Carlos Bernalza realmente que una fiesta deportiva que la vamos a vivir el día de hoy, Wagner acá, en este escenario deportivo la gente que ya se va conectando también a nuestras páginas para poder presenciar, para poder ser partícipe de esta bonita fiesta que se va a vivir y que se va a llevar a cabo acá en el estadio Carlos Bernalza por supuesto, a todos hoy bienvenidos y bienvenidas a disfrutar de esta bonita fiesta deportiva la terna arbitral comandada por el señor Dixon Proaño junto a Johan Mina, Alex Jaramillo, Rubio Perea son la terna arbitral hoy los hombres vestidos de negro para comandar, para dirigir esta gran final tú lo decías, Wagner el histórico Carlos Bernalza que en su momento, que en su tiempo recibió acá sí, precisamente en este, en este reducto recibió la visita del conjunto de Sociedad Deportiva Aucas en aquel año que vino a jugar frente al conjunto del Caribe Junior que este escenario deportivo se llenó que este escenario deportivo no había donde ubicarse y hoy por hoy Sociedad Deportiva Aucas que va a disputar la final del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol hoy 18 horas será el compromiso de la final del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol ese Aucas ese mismo equipo ese mismo cuadro oriental que visitó el reducto del Bernaza hoy va a jugar la final de la Copa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol y que tranquilamente podría llevarse su primer título nacional así que este el escenario deportivo de la Sociedad Deportiva Aucas ahí podemos ver también la gente el marco del público que se ha dado cita el día de hoy acá bueno el marco del sol los equipos se cambian se cambian también los equipos de terreno de juego cambio cambio de cancha sí señor así lo dictaminaron en el sorteo que se realizó la terna arbitral como ya lo dije Dixon Proaño Johan Mina y Alex Jaramillo los tres que van a estar dentro de el encuentro y Rubio Perea que va a ser de cuarto árbitro en este compromiso vamos a iniciar los primeros 15 minutos con la narración de Wagner Jaramillo entonces Wagner todo a punto cronómetro en cero para el compromiso que se va a desarrollar en estos momentos el silbato con Dixon Proaño Wagner Jaramillo con ustedes gracias Fausto vamos a los primeros 15 minutos de esta gran final el árbitro levanta su mano hace sonar su silbato dice vamos muchachos este es el partido final de la Interliga Provincial hoy tendremos campeón así decirlo y sobre todo el gran premio representar a la provincia en el próximo torneo nacional dos equipos muy bien conformados habrá que ver cuál es el que tiene mayor arresto físico recordemos que los dos vienen pues de participar de manera consecutiva porque por eso han llegado a esta instancia y no han sido no han sido derrotados caso contrario pues ya no tuviesen esta instancia por lo tanto es un partido tú a tú vamos a las emociones por derecha ahí está el jugador Andarito nueve número 50 levanta la pelota para el equipo para el equipo de San Blanitos no es San Blanitos es San Blanitos el chiquito Lara con la pelota ahí está el cancerbero pequeñito pero muy habilioso del equipo del equipo del DAC la pelota al centro del campo de juego ahí estaba Castillo equivocándose para atrás vuelve a recuperar Castillo Castillo para su marcador derecho hablo de hablo del jugador más que Jaime Velázquez Jaime la pelota en profundidad peligro ataque el equipo de San Blanitos llegaba con peligrosidad Rayo Brian Rayo un apellido para colombiano me parece bueno ahí está Minda Minda la pelota para atrás rechazaba Tenorio de nuevo Rayo va a rematar y finalmente falta sí señor arremetía arremetía Tenorio pide una falta que no se la da el árbitro reclama cuidado Tenorio cuidado con el temperamento señor Proaños el árbitro central un hombre con mucha experiencia ahí está Rayo parado frente a la pelota primera emoción de estos minutos Fausto Banner hoy vamos a ver dos equipos muy fuertes dentro del campo de juego el conjunto del DAC si bien es cierto lo hemos venido diciendo casi todo el campeonato con un John Torres con un Rodríguez que saben pegar con pelota quieta el conjunto de sembranitos lo tiene a Brian Rayo es el especialista en esos tiros libres ahí está Brian Rayo justamente toma la instancia pega arriba totalmente desarticulado el chiquito Lara solamente se ha visto de la pelota bueno se insinúa el equipo de sembranitos con ese tiro peligroso no hay que hacer falta si es especialista cuidado la gente del DAC cuidado con hacer falta en esa zona recordemos que la arma principal del equipo del DAC es la pelota quieta porque tiene a Rodríguez y tiene a John Torres para ejecutar ahí tiene a Tenorio la pelota sacando del fondo del arco del equipo del DAC viene con elevación justo cabeceaba ya uno Tenorio va a llegar cuidado por poquito llegaba ahí el jugador justamente el jugador hablamos de su volante lateral si la tosta linda la pelota en el centro del campo ahí está Elvis Elvis con la pelota vamos a ver si gana la última instancia gana la última instancia perdón va a sacar del centro va a sacar del centro y la pelota las manos del arquero Quiñones también se produce y hay que destacar algo Wagner si el conjunto del DAC tiene a un Lara que es buen cancerbero el conjunto de San Palacios también tiene otro buen arquero como Angelo Quiñones es muy seguro en el momento de salir por arriba es un arquero que no te da rebote alto el número 10 no puede terminar la pelota era el jugador justamente Angulo Jonathan la pelota viene atrás firme estaba ahí justamente para sacar al defensa lateral ahora se acosta dice falta cometiendo errores atrás cometiendo errores atrás en la saga ojo con eso estos jugadores son muy rápidos en Blanitos por eso han ganado partidos con goleada la pelota por izquierda Elvis Ramon vamos a ver si llega llega no llega finalmente la pelota más rápido sale lateral lateral para el equipo el equipo de San Blanitos va a ser efectivo el saque con la banda derecha Velázquez Jaica número 17 adelanta para su número 5 Castillo Diego Castillo también más adelante un poco para el jugador Mina Owen perdía la pelota Mina jugaba un poquito hacia el costado está jugando por el costado un jugador ubicado dentro del centro del campo de juego como un armador un 8 lo que veo es que lo han cambiado poniéndolo a Owen para que juegue por la parte de afuera para que sea García el que juegue un poco más en la parte céntrica del campo de juego perfecto rechazaba rechazaba Tenorio la pelota viene para el número 4 de fuerte disparo trataba de sorprender al arquero se trataba del jugador Ortiz Carlos la pelota sale mansamente a las manos por la última línea para saque de arco para Chiquito Lara bueno este partido tiene que ir un poquito equilibrando las acciones porque si empezaron con este ritmo y con el desgaste es muy peligroso y el conjunto de San Marito que tiene a Jonathan Angulo y a Brian Rayo dos jugadores que en la delantera son sumamente peligrosos me atrevo a decir que por ahí está el goleador del campeonato porque es un equipo que ha venido goleando partido tras partido y más que todo tomando en cuenta con estos dos jugadores con la pelota del sur va a rematar al centro y llegaba con las justas John Torres con la pierna sur de lanzar al córner primer tiro de esquina lo que decía Fausto son muy rápidos estos delanteros y ojo aquí se van a tener una prueba de juego los defensores en los partidos anteriores para mí no fueron exigidos de gran forma hoy se van a ser exigidos y hoy la ausencia de Márquez en la parte de atrás por lesión por lesión por lesión lo que me supieron decir ahí en la banca de suplentes Márquez no está por tema de lesión ha venido el córner Angulo la pelota por elevación peligrosa bien ejecutado ahí Owen va a controlar la pelota justamente hace un giro para la derecha ahora por izquierda zigzaguea va a tener un centro peligroso vamos a ver si recepta al delantero va Angulo y se le quedó un poquito ahí está Angulo intentaba de nuevo se le quedó atrás la pelota Fausto si no quedaba frente al arco la pelota vamos a ver el Tenorio vaya lamentablemente escandaloso escandaloso aquí no le podemos poner pretexto también al terreno no acá no acá no acá no sí señor ahora acá no le va a poner el pretexto del bacheo que hay en el estadio en el estadio federativo acá es otra cosa el terreno de juego si te da las facilidades para poder jugar no es que el estadio tampoco sea al 100% el super estadio que tengamos pero por lo menos es un escenario deportivo que sí te va a brindar las garantías para poder mostrar otro tipo de fútbol perfecto por la banda izquierda complicándose un poquito en la salida del equipo de San Blanito también la marca es importante el equipo ahí está la pelota este gran jugador Rodríguez Dargo Rodríguez que hizo falta que no dice ataque el equipo de San Blanito perfecto está Tenorio Tenorio va a ganar la última línea se impone fuerza falta sí señor falta de Carlos Ortiz sinfonía antes que la calidad la fuerza y eso no está permitido en el fútbol atento a línea cuál es el línea número el número Alex Caramillo Alex Caramillo y el otro el otro línea es Johan Mina Johan Mina ok Johan Mina como el de ese gran 10 que tiene la selección ecuatoriana que tuvo la selección sub 20 sub 17 que tuvo por el valle de Bremen también bueno acá está Darwin Rodríguez Darwin Rodríguez va a estar en tiro de esquina peligroso medio córner pierna surda este hombre tiene un pincel en su pie ayer ya lo hizo sentir cuando fue el coautor del segundo gol en poner un pase perfecto para Tenorio que desvió la pelota y convirtió un bonito y definitivo gol ahí está Darwin Rodríguez en la barrera se ubica el número 54 Ruiseño Marco como también ahí está el número 4 Carlos Ortiz como barrera diminuta ahí está Darwin Rodríguez vamos a ver la pelota va a venir al corazón del área viene Rodríguez la pelota por elevación peligrosísima y saltaba se quedó un poquito Darío no creyó que iba a llegar la pelota le faltó para mí un poquito de decisión porque la pelota estuvo muy bien proyectada al segundo palo sin duda no se atrevió Darío de pronto hubiese podido llegar conectar un cabezazo como a manera de centro para que de pronto se hubiese generado otro tipo de jugada Darío no se animó en esa jugada y terminó dejando que el balón se vaya por la tiza de fondo perfecto le decimos estamos exactamente minuto 8 10 8 10 primera etapa esto empezó bien ya esto pasó bien saben que se juega en el título representada la provincia es importante ahí está la pelota por la derecha Velázquez Velázquez sin duda que cualquiera de los dos que quede campeón será digno representar claro que sí ángulo anderson ahí está anderson anderson angulo la pelota viene por elevación vamos a ver quién salta va a estar John primero estaba el jugador ahí estaba John si justamente la pelota se la gana de viveza el jugador del equipo de Semblanitos la pelota viene para el 54 este es Briseño Briseño va a rematarse junta con su delantero era con Castillo la pelota para remata en las piernas le queda para para el diseño de remata lo cuero para arriba un imperpequito sorprende el diseño gran zurdo de este diseño jovencito nada más asustó a la última línea asustó llegó llegó el conjunto de Semblanitos una vez más y hasta el momento nuevamente Timorato el tema de la de la reacción del conjunto del DAC por ahora pasa premios más exigido Lara que Quiñones por ahora el conjunto de Semblanitos es el que inquieta es el que busca es el que quiere poder conseguir el resultado así es Fausto dejando mucha pelota suelta en el rebote ya lo dijimos la vez pasada en la instancia anterior no está controlando las pelotas con rebote ahí tiene que tener cuidado el equipo del DAC porque tiene jugadores que llegan de atrás muy bien no programados y que causan estrago como este muchacho Briseño que remató de primera ahí está Darwin Rodríguez en tres cuartos de cancha vamos a ver qué hace Darwin Rodríguez un hombre que tiene mucho fútbol en sus pies ayer fue gravitante ojalá le haya sobrado un poco de fútbol para el deleite de los adicionados que se han ganado en gran medida hoy ahí está justamente Darwin Darwin vamos a ver qué hace se va a animar directo que pasa va a hacer un pase directo la pelota la pelota se desviaba por ahí ir al córner sí señor córner se desviaba en el número 23 hablamos de Salazar José la cabeza se interpuso para la pelota al córner primer tiro de esquina para el equipo del DAC vendrá entonces el tiro de esquina el conjunto del DAC como que quiere intentar llegar con pelota quieta ha sido el momento de tratar de buscar alguna sorpresa dentro del área con los lanzamientos de centro la falta que le va a hacer Márquez porque era el hombre que llegaba porque es el hombre que se estira además que el basquetbolista sabe cómo elevarse y esa pelota es al alcalde lejoso Rodríguez se atropellaba por allá míndera falta sí señor qué pelota para peligrosa se iba cerrando segundo palo qué bien el arquero Quiñones Ángelo usted decía usted lo conoce mucha experiencia presencia y capacidad para llegar a esa pelota pero claro Acosta Minda llegaba por lo suyo llegaba por la pelota sí señor así es iba muy bien proyectada queda en el piso ya se recupera Quiñones Ángelo gran portero así que tenemos un duelo si tenemos penales vaya a saber señor cómo va a ser ese duelo de arqueros usted fue arqueros ¿no es cierto? sí señor ahí está dura tarea vamos por la banda izquierda Elvis Ramón parece que va en esta oportunidad Elvis Ramón la pelota viene por elevación centro del área el pasado un poquito intentaba un detenorio totalmente fuera del campo de juego minuto a minuto se lo cuento 11-29 han pasado tan rápido el tiempo que no hemos sentido porque el partido es bueno el partido es interesante y llena de emociones ahí está Quiñones jugando en cortito nomás para su max central la pelota al centro del campo de juego Owen Mina va a recuperar la pelota perfecto pone el cuerpo ahí está Owen tiene buen pase buen trazo largo se falla finalmente va a recuperar Gómez número 5 del equipo del tag salta muy bien el jugador acá estaba el jugador líder Lord la pelota le llega suavemente a las manos del arquero Quiñones Angelo recupera nuevo empieza el ataque empieza a pensar primero cómo tiene que surtir la pelota viene al área muy bien salta por acá el jugador del equipo el equipo de Sembranitos era su número 9 rayo la pelota perfecta para Owen con la pelota vamos vamos con la izquierda pude a la izquierda porque le surdo ahí está Owen levanta el centro calidoso ahí estaba socorriendo la defensa va a rematar rayo va a rematar rayo se queda por qué no remataste rayo la pelota queda nuevamente para Briseyo remata de primera y rechace las piernas finalmente le queda Carlos Ortiz la pelota la pelota viene para el número 5 Castillo Diego finalmente un tiro largo es controlado muy bien Darío Kuzmen no le llegan pelotas limpias por parte de Darío Kuzmen falla finalmente en la recepción Velázquez Jaime con la pelota con la derecha se fue Velázquez Jaime va a tirar del centro prefiere jugar con agua en profundidad vamos a ver si levanta el centro engancha perfecto va a levantar el centro a ras de piso ahí está John Torres sí señor una barrera John Torres rechaza ahora no falta falta sí señor de Darío ahí viene la pelota con la rapito a riesgo viene remata fuerte totalmente a las manos suavito nomás de el chiquito Lara minuto 13 minuto 13 vamos Larita vamos Lara todo el mundo quiere un gol para que esto se ponga más emocionante la pelota al centro del campo de juego esta Darwin Rodríguez vamos a ver si la puede luchar actualmente con Oemina le queda para Lord con el número de izquierda vamos a ver que se la pone el piso a serie muy bien rayo por ahí ahora si viene por izquierda para Elvis Elvis pierde la pelota gran jugada de Jaime Velázquez la pelota en profundidad llega mansamente a John Torres tiene que poner la serenidad John Torres ahí está Gómez gran jugador también Gómez la pelota viene para Tenorio por el centro de la saga vamos a ver con quien juega cuidado se complica cuidado se complica Tenorio finalmente se termina complicando la pelota viene para el equipo remata y a las manos a las manos de Chiquito Lara se equivocó Airon Tenorio tercera vez que pierde Airon Tenorio y remataba remataba a este jugador y eso puede puede llegar a llevar factura de pronto en algún momento exactamente es lo que te decía no pueden salir tejiendo de afuera porque hay nerviosismo no sé son jugadores que tienen mucha capacidad pero también la presión que ejerce San Brandito en esa posición ahí está Gómez Gómez con la pelota atrás o largo por izquierda vamos a ver si llega el Guillermo perfecto de pecho se va el Guillermo Ramón que estaba saliendo también el jugador Angulo Anderson ahí está Angulo Anderson se fue por la banda derecha vamos a ver juega juega con su número 8 hablamos de García Jorge Jorge García para Owen nuevamente para Velázquez Velázquez para más adelante vamos a ver tiene el centro perfecto va a llegar Briseño estaba salido chiquito Lara por suerte estaba en posición adelantada oiga si lo bañaba era un verdadero golazo como el que vimos ayer el sombrerito en el estadio federativo y que fue del jugador a ver si me se acuerdo Fausto quien fue el que hizo el sombrerito ayer para el equipo elvis Ramón elvis Ramón justamente la pelota viene ahí está recuperando el campo de juego para San Blanitos ahí está Hugo Buemina la pelota viene para su volante central Pablo de García García recupera Darwin se la gana de prepotencia muy bien Angulo Angulo viene para Briseño oye este juvenil es muy activo este juvenil la pelota viene finalmente controlada por el jugador García García con la pelota se le queda corta al jugador Carlos Ortiz recupera Minda en profundidad vamos a ver hacia la fácil no se compromete para nada Salazar José y la pelota la otra totalmente se regulaba fuera fuera del campo del terreno de juego vamos a ver tenemos 15 minutos 29 vienen los siguientes 15 minutos la narración de Fausto Campos gracias Wagner la afición que sigue llegando que sigue arribando acá al estadio Carlos de Bernaza en el barrio Guayaquil donde se está jugando esta gran final del fútbol señor masculino el Interliga Provincial aquí saldrá el campeón de la provincia sabremos quién irá a representarnos en el campeonato nacional que iniciará en una semana más o menos está previsto en unos 15 días está previsto para el inicio del campeonato que se desarrollará acá en nuestra provincia 21 provincias hasta ahora ratificadas confirmadas que van a estar acompañando que van a estar en este torneo está golpeado allá un jugador del conjunto de El Zambranitos aprovechamos para aprovechamos para decirles a ustedes invitarlos a que vea si usted no tiene internet en su casa o su internet es lento vaya internet televisión por fibra óptica en la guagrio no busque más Telecom TV lo tiene todo internet limitado y los mejores canales de televisión y este mes estaremos inaugurando nuestro canal local Telecom TV Canal 2 visita nuestras oficinas ubicadas en las calles El Hoy Alfaro y 12 de febrero frente al hotel Castillo Real José Gómez apoyando el deporte Somos Más Somos Deporte estamos desde el estadio Carlos Bernal el balón aéreo allá va sumando Jairo Tenorio se confiaba el balón la tiene Aguaimina Mina Larco el balón desviado se confiaba ya Jairo Tenorio por poco le pasa factura a Jairo y a John Torres que no se comprendían los dos centrales del día de hoy ante la ausencia de Luis Márquez que no está presente por lesión nos indicaban no estará presente o no está presente hoy Luis Márquez hombre que que fue baluarte y que fue pilar fundamental en la parte defensiva del conjunto del balón que la va buscando a Costa allá va Ovner Ovner la recupera ya Ortiz rechazando el balón ahora Gómez va recuperando el esférico la gente del conjunto de San Brunito Brian Rayo Rayo que caía al piso que dice el árbitro infracción a favor del conjunto del DACA aprovechamos por cierto de Brian Rayo Brian Rayo decía mándame un saludito a mi hija Ariana Rayo que hoy está cumpliendo siete años que bien Ariana Rayo hoy está cumpliendo siete años no quiere ver un gol de pronto si es que anota el gol va a ser dedicado para la niña Ariana Rayo Ariana un saludito para ti por parte de tu señor padre Brian que hoy está jugando la final feliz cumpleaños siete añitos cumple cuidado balón al área apareciendo por allá Angelo Quiñones que se va quedando con el esférico seguro de manos Angelo para arriba aparece Tenorio Jairo para Ongner va recumbrando ahora desde el fondo Ortiz tocando para Briseño infracción dice el juez banderola arriba había infracción tiro libre que le corresponde a la gente del conjunto de el Zambranitos bajó un poco la revolución en cuanto al ataque la gente del Zambranitos o es que le empezó a coger la tónica a la gente del conjunto del Dac lo cierto que por ahora el compromiso está igualado cero para el Dac cero para el conjunto de el Zambranitos la gran final de esta Interligas Interligas provincial veo jugadores con más oficio en el equipo de Zambranitos que me disculpen los jugadores del equipo hasta acá cuidado va por allá apareciendo Briseño Briseño Don Torres saliendo para Rodríguez Rodríguez balón largo poniendo la carrera allá a Ovner Tenorio a Ovner ante la marca de Velázquez caía más bien Salazar que dice el arma entre el señor Dixon Probaño que es infracción tiro libre que le va a corresponder a la gente del conjunto del Dac tiro libre peligroso así es la forma con que ataque el equipo del Dac no tiene otra Fausto porque en la mitad de la cancha no hay manejo Rodríguez es solitario prácticamente una golondina no hace verano porque tampoco Gómez está en un buen momento y Minda que se retrasa un poco también no puede conjugar la idea de que tiene Rodríguez que es un hombre diferente en esta oportunidad un pelotazo largo por la izquierda aprovechar la velocidad de Ovner Valencia que le cometieron una falta un peligro tiro libre y en la pierna de Rodríguez cualquier cosa puede pasar si señor viene Rodríguez se prepara ya Darwin Rodríguez pelota quieta tiro libre que buscará hacer estragos buscará hacer daño tres hombres en barrera atento Angelo Quiñones allá bajo los tres palos los hombres ya va directo pienso si señor Darwin Rodríguez oportunidad de gol para la gente del conjunto del DAC allá va Darwin ahora sí balón arriba lo que salvó Angelo Quiñones lo que salvó Angelo Quiñones increíble cuando Salazar había cabeceado en el perico la encontró a George Pesta si la tocó la quiso invocar pero atento reflejos felinos para Angelo Quiñones para agotar para anular para ahogar el grito de gol de la gente del conjunto del DAC que pelotazos que mete Rodríguez como cuchillo y mantequilla habíamos dicho cuidado en esta oportunidad un rebote la pesca muy bien Minda pero atento que reacción que reacción de Quiñones para mí salvada salvada de campeonato sí señor salvada de campeonato se viene la lluvia se viene la lluvia se viene la lluvia se viene la lluvia acá en el estadio Carlos Bernal se va a rompar agua y mira está habilitado dice Yoka estaba habilitado agua y mina el balón que le va buscando por allá Velázquez que Trastavilla cae ahora para ese líder para ganar el esférico y el balón abandona el campo de fuego se la saque de arco para la gente del conjunto de el Dax se nos vino la lluvia se nos vino la lluvia por acá ojalá solamente sea de pasada esperemos que la lluvia sea de pasada vamos a ver el saque de puerta que se da para la gente del conjunto de Dax a lo largo arriba parece mina mira más bien ahora Velázquez Velázquez un vertenorio le pega de larga distancia no lleva efecto alguno lo va ganando allá Andy los quiñones que se cae con el esférico sale jugando para Anderson con el esférico sigue buscando más adelante por la presencia allá de Castillo Castillo más adelante juega con García es el hombre que acompaña en la parte central del campo de juego lo pone a correr allá Jonathan Angulo va con el esférico Jonathan sigue con el balón ahora sí se apoya en Brian Rayo la dejó pasar aparece el líder para despejar el peligro Gómez cae al piso infracción indica el juez tiro libre que va a corresponder a la gente del conjunto del Dax intenso el partido porque cuando ataque el equipo de San Blanitos mete miedo porque tiene jugadores adelante desequilibrando tanto Angulo como también Rayo son jugadores de trazo largo y que saben con la pelota en los pies en esta oportunidad un rebote nuevamente qué pasa con los rebotes del equipo de Dax dejándolos sueltos ahí en tres cuartos de cancha ojo con aquello porque Torres y Tenorio no se entienden hasta ahora los dos back centrales por ahora no se comprenden no se comprenden los dos balón largo allá va a ir a costa a costa que va a llegar al esférico si llegó ahí va ante la marca de Enderson que sale avante que dice el árbitro había banderol arriba el balón había abandonado el campo de juego será saque de puerta que le va a corresponder a la gente del conjunto del San Blanitos lo va a realizar hay alcance de los Quiñones finalmente será Enderson Enderson Angulo el que va a realizar el saque de puerta desde el fondo no se anima todavía sigue esperando alguna indicación ahora sí ya lo realiza balón largo arriba aparecía la presencia de Tenorio el juvenil para despejar el balón lo ponen a correr a Brian Rayo allá habrá Brian Rayo ante la marca de Jairo Tenorio lo pone a correr al juvenil briseño si le atraviesa en el camino el señor Carlos Tenorio la va recuperando nuevamente allá la gente del San Blanitos cuidado al área estaba intentando ahora se viene a la contra Darío Cusme pierde el esférico la va recuperando allá Enderson Angulo Enderson Angulo abrigando un poquito la lluvia acá en el estadio Carlos Bernal sale de fondo va saliendo la gente del conjunto del sembranito Enderson balón largo buscándolo a Owen se le fue el balón ahora sí se viene la contra allá va Owen 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 aparece la presencia del líder se la vuelve a quitar allá va Owen solo contra dos John Torres y líder cada piso John Torres banderola arriba por parte de ellos camina cuidado uy 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 lo que hizo John Torres y si es que el árbitro aplica lo que dice el reglamento flaco favor que le hace al conjunto del DAC de frente porque si señor si señor la reacción de John de mala forma con la experiencia que tiene es el llamado a guardar la tranquilidad sé que a lo mejor es provocado por la insistencia que tiene Owen porque lea todas las pelotas pero no da esto para la reacción de un hombre como es John y si le saca amarilla a Dixon pro año le habrá perdonado la vida John Torres porque no tenía que haber reaccionado de esa manera John Torres consultó con John Camina para mí no era necesario porque estaba a un metro y señor estaba de frente vio toda la jugada y esas cosas no se hacen innecesario innecesario lo que hizo John Torres que es para una que es para una cartulina fuerte hablamos de la cartulina roja si es que así si es que así lo dibuja si es que así lo sanciona si es que así lo dictamina el juez central del compromiso por ahora no se ha exhibido ninguna cartulina vamos a ver vamos a ver qué es lo que va a pasar qué será que va a tomar la decisión el señor Dixon Probaño árbitro central del compromiso si bueno hasta eso pues la lluvia prácticamente nos ha metido acá también a la cabina estamos un poquito de complicaciones pero bueno aquí estamos para llevarles a ustedes la incidencia de este emocionante partido tal cual estaba previsto así están las incidencias ¿no? con buena actitud los dos equipos con jugadores que tienen mucho manejo de pelota con profundidad y que en cualquier momento pueden marcar la diferencia para que el resultado varíe de este 0-0 que por ahora se mantiene entre las dos escuadras así es por ahora el 0-0 solamente amarilla fue entonces amarilla para John Torres bueno agresión sí señor era para roja era para cartulina roja el señor Dixon Probaño solamente le mostró la cartulina amarilla bueno son decisiones arbitrales el balón que se hace el cobro allá John Torres Alón arriba aparecía Castillo apareciendo García lo ponen a correr allá a Briseño Briseño tomándose el balón para García García balón largo arriba buscando la rayo el balón llega fácil a las manos de Chiquito Lara Chiquito Lara balón largo arriba buscando la ovne lo ponen a correr a Darío Darío el balón hay que tomar en cuenta que desde el campo mojado el balón va a tener otro tipo de velocidad otro tipo de pique y eso va a ser complicado para los arqueros donde no estés en centrados el balón que será un saque de manos a favor de la gente del conjunto del TAC hágalo así a Lor el balón que va a buscar Velázquez el hombre que despejaba o más bien se trataba de Salazar el balón que sale del campo de juego saque de manos que le va a corresponder a la gente del conjunto del TAC allá va a ir Lor a hacer el saque de manos a jugar allá en corto para Tenorio se equivocó Tenorio ahora sí a recuperar allá el señor Lor ¿qué dice el árbitro? le va a abandonar el campo de juego saque de manos que le corresponde a la gente del conjunto del Sanbranitos lo va a realizar por allá será el balón ¿qué dice el juez? mal ejecutado el saque mal ejecutado el saque de manos Velázquez era el que fallaba así es Velázquez es el hombre que no ejecutaba bien ahora será Lor líder Lor el hombre que va a realizar el saque de manos buscará con quien jugar lo tiene cerca de Gómez lo va a buscar a Ramón precisamente para él va a ¿qué dice el árbitro? que viene una infracción y tiro libre ¿a favor de quién? ¿a favor de Sanbranitos? entonces a favor de Sanbranitos más atrás le dice exigente milimétrico el árbitro el señor Dixon por el año lo va a realizar Enderson juega en corto para Velázquez Velázquez que va con el Férico nuevamente para Enderson a ver desde el fondo jugando para Castillo y va con quien jugar va a ser a larga buscándolo a Rayo allá va Rayo a lo que va a pasar a Jonathan Angulo cuidado que va a llegar allá aparece primero Chiquito Lara quedándose con el balón jugando como Líbero allá Chiquito Lara despejando el Férico desde la parte del fondo Ortiz allá va a ir Briseño Briseño se le toca para que parezca García juega para Castillo lo busca Enderson Angulo nuevamente para Castillo Castillo en la bomba central del campo después acá al piso dice pues queda tiro libre a favor de la gente del conjunto de San Bramitos que tiempo vamos Wagner 30 minutos 44 segundos 30 minutos vamos a irnos con los últimos 15 minutos del relato de este compromiso con Wagner Jaramillo gracias gracias vamos a los últimos 15 minutos de este partido gran partido que se desarrolla acá en el estadio Carlos Bernaza 0 por 0 el marcador la pelota en profundidad Darío Cúlmela domina perfecto para Rodríguez en profundidad vamos a ver si llega a un Artenorio rebala un poquito se recupera la defensa del equipo de San Bramitos Panderol arriba Panderol arriba previo a eso cometió una falta también descalificadora por parte de Valencia fue abajo fue abajo en contra de Anderson Angulo me parece que está ahí tendido en el piso no era necesario ya no era necesario sí señor Anderson Angulo que se queda ahí en el piso ahí lo mira fijamente Nixon Probaño nos dice tranquilo muchachos vamos a jugar se enfrió un poquito llegó la lluvia y también apagó los ímpetus que estaban muy en altos niveles la pelota desde el fondo fondo Salazar José vamos a ver qué pasa Salazar José desde el fondo va a sacar número 6 la pelota viene con elevación vamos a ver quién le senta George Torres va a cabecear perfecto lo hace arriba recupera Darwin Darwin Rodríguez perfecto al piso vamos Darwin una pelota en profundidad ahí está atento se pasó la pelota iba a llegar Darío no posición adelantada no lo mira el árbitro posición adelantada oiga falta esa conexión volante con los delanteros únicamente superitada lo que puede hacer Darwin Rodríguez y un jugador no hace el equipo eso lo veníamos diciendo ayer ha desaparecido también Elvis Ramón no es ese jugador no es el jugador que fue ayer Minda tampoco es el jugador que está aportando por ende se reduce a dos o tres individualidades nada más la capacidad de poder llegar al arco rival por parte del equipo del Dac tiro libre tres cuartos de cancha ahí está el jugador Enderson Angulo pierna derecha vamos a ver con quién juega prefiere hacer algo largo por la banda izquierda para Aue Mina atento está Loor este jugador que tiene mucha capacidad para Minda Minda por la derecha se la ganaba fácilmente Velázquez saque lateral saque lateral ahí está Loor ahí está Loor nuevamente vamos a construir el juego juega con Minda Minda número 11 vamos a ver ahora con quién se conecta lo va a hacer con con Kuzme intentaba meter en profundidad una pelota en pared pero no puede García con la pelota ahora está para Angulo Angulo en contra la pelota se le hace esquiva finalmente logra meter un callejón para Oe Mina hay un choque con Loor que dice David no pasa nada sale por la banda izquierda John Torres parece que quedó lesionado quedó lesionado este Lider Lord Lider Lord de Oe en Mina que intentaba llegar al balón se terminó chocando con Lider Lord y llevó la peor parte el defensor del conjunto del DAC que aún no se recupera por ahora el marcador sigue en blanco no se abre el marcador acá en el estadio Carlos Bernal hasta la gran final de el Interligas del Interligas provincial donde se busca el campeón de sucumbidos y representante en el campeonato nacional en Telecom TV Canal 2 estamos afinando los últimos detalles para llegar a tu hogar con la mejor programación películas, series, noticias deportes y más solo por Telecom TV Canal 2 próximamente José Gómez apoyando al deporte somos más somos deporte totalmente errático hoy Darío Cusme ni para habilitar ni tampoco para atacar por la banda derecha o por el centro no encuentro la pelota viene por derecha vamos a tratar un centro peligroso ahí va chiquito la pelota perfecta la tenaza como que tuviera unos guantes y mantados bien José José Lara es garantía en el arco muy entrecortado el partido se volvió lamentablemente no hay fluidez la pelota viene al centro del campo de juego ahí estaba rechazando Ortiz Carlos la pelota la recupera Gómez Gómez para Tenorio Juvenil vamos a ver qué pasa finalmente recupera los rojos a Briseño se pasa perfecto la venta por interno ahí está Briseño va a ver una falta sí señor que no dice el árbitro recupera Tenorio con fortaleza se va adelante ahora sí falta oiga qué enganche de Briseño le quebró nomás la cintura a su senador que era esta oportunidad el lateral sur el derecho que estábamos hablando del señor Tenorio sí bonita la jugada que la hizo allá Marco Briseño cuando llegaba la marca de Carlos Tenorio luego ya la infracción que termina con tiro libre a favor del conjunto del DAC la pelota en el centro del campo de juego recupera para el equipo de Sembranitos vamos a ver qué hace se para tranquilamente adelanta para Velázquez Velázquez por la banda derecha número 17 ahora sí se fue se fue Velázquez vamos a ver si alguien lo prena pero de profundidad ahí estaba Chiquito Lara con las piernas rechazando porque así lo ameritaba la situación sin embargo queda para García García para Owen por la parte derecha vamos a ver que Owen domina con su pierna izquierda con derecha va a levantar el centro prefiere jugar con García nuevamente en cortito nada más ahí ahí está nuevamente con su número 5 hablamos de Castillo Castillo en profundidad la pelota se le va a larga Angulo bien ahí gira sobre su propio eje el Tenorio mano mano lo que no dice el árbitro mano a vía pero bueno continuan las acciones ahí está Castillo ahora sí ahora es Castillo recupera la pelota atrás un poquito para su número 23 hablamos de Salazar ahí está Tenorio recupera para el Dak nuevamente ahí está Velázquez ahora sí se conecta mano ahora sí mano ya pues la segunda dice ahora sí parece que van a tener problemas Owen con Lord segundo tercero por no decirlo sí señor ahí está saliendo chispa de los jugadores los dos son muy habilidosos Lord es pequeñito pero qué capacidad que tiene también para marcar a este chico y Owen que tiene su capacidad también y su elegancia y su calidad de fútbol la pelota ahí al piso vamos a ver quién está frente a la pelota hablamos del número 9 retrocedió un poquito el 9 Ryan Rayo tiene que estar adelante por la estatura pienso yo será que no hay alguien que cobra los tiros libres ahí está Rayo pasó un poquito la lluvia Pausto nos permite también acercarnos un poquito a la ventana porque no podemos trabajar ahí está Rayo con la pelota vamos a ver qué hace pelota al corazón del área del Dak peligroso vamos a ver Rayo Rayo vamos a ver piensa un poco pita el árbitro señor Proaño la pelota viene por elevación directo ahí estaba chiquito la era atento sin dejar pivotear porque es peligroso por la lluvia 0 por 0 el marcador 0 por 0 en esta gran final estadio Carlos Bernaza llevamos cumplidos ya 37 minutos transmisión que llega gracias a Periódico Independiente y su página ya está en circulación la edición 1224 digital en los correos whatsapp ahí está la pelota se va nomás el número 6 había falta la ley de la ventaja la ley de ventaja donde queda Wagner la ley de ventaja donde queda que pasó allí señor Dixon Proaño 99.7 la voz de Humandi con los mejores éxitos musicales entretenimiento garantizado porque la radio suena en sucumbidos ahí está sí señor bueno aquí los árbitros poco y nada ofrecen esta de lo que es la ley de la ventaja porque es dar viabilidad al juego dinámica del juego pero muchas veces prefieren hacerlo fácil cobrar la falta bueno ahí está la pelota Owen Mina Owen Mina número 30 este también tiene un buen disparo de media distancia ya no está rayo ya no está rayo para Owen Mina un perfil perfecto para su derecha vamos a ver aquí puede estar aquí puede estar la apertura del marcador Fausto atento Fausto ahí está Owen Mina vamos a ver qué pasa Owen con la pelota vamos a ver atento Chiquito Lara le regala prácticamente el palo de la mano derecha porque por esa posición está la barrera ahí está Owen Mina vamos a ver Owen Mina hace sonar su silbato del árbitro viene Owen vamos a ver mucha intriga atento viene Owen aparenta una barrera tanto protocolo para nada dice la gente rechazada muy bien por acá el jugador del equipo del equipo del DAC recupera muy bien muy bien Velázquez mete la pelota nuevamente para la zona angulo ahí está angulo peleando con Tenorio dos hombres le queda para Owen Mina peligroso Owen Mina engancha adentro va a venir disparo y chiquito Lara con las puntas salvas hay una falta sí señor oiga qué oportunidad primero que pierde Owen porque su disparo fue débil y segundo gran salvada el chiquito Lara la jugada la jugada que hace Owen previo al disparo es muy buena ese enganche que hace Owen Mina dejando estático la defensa luego el disparo la buena reacción por parte de chiquito Lara que si bien es cierto este partido va a ser un partido de arqueros porque los dos arqueros anteriormente ya había salvado una Angelo Quiñones ahora lo hace Lara sin duda dos buenos arqueros así es buenos arqueros ahí están por la izquierda Rayo Rayo sigue avisando sigue llegando la gente del conjunto del Zambranitos no tardará en llegar el gol Wagner no va a tardar porque el que la busca la consigue ojalá que lo puedan hacer recuerde ayer Wagner ese partido Dac-Juventus donde Juventus todo el partido encimó todo el partido la buscó pero al final el que se llevó la victoria fue el conjunto del Dac con dos jugadas durante todos los 90 minutos dos jugadas fueron la diferencia para el conjunto del Dac llevarse la victoria cuando todo el partido todo el desgaste lo había hecho el conjunto del Juventus esperemos que no le pase lo mismo el día de hoy al conjunto del Zambranitos por la banda derecha había una falta otra vez la ley de la venta a ver qué pasa y que si bien es cierto Wagner al momento por si nos vamos a que quien debería de estar por merecimiento quien debería estar ganando es el conjunto del Zambranitos pero esto es fútbol y el fútbol se gana con goles así es José ha sido más incisivo el equipo de Zambranitos lo que tú decías es verdad ha estado acostumbrado a este equipo a defenderse bien y al contragolpe atacar pero ahora ni contragolpea ni se defiende bien pero tiene jugadores individualistas que en cualquier momento asoman así es bueno ahí está Tenerife con la pelota vamos a ver qué hace este fornido va a centrar que tiene el equipo del Dario la pelota por elevación surca a los aires del estadio Carlos Bernaza ahí está Owen Mina va a poner la pelota al piso perfecto ahí está Owen se conecta muy bien con Angulo Angulo en el centro del campo de juego viene para Gassi profundidad para Rayo ahí está Rayo vamos a ver chiquito y sale con las justas oiga este chiquito me parece mucho jugador de Moisés Ramírez jugando de libero jugando de libero atento chiquito si no hace rato ya lo hubiese marcado al equipo del equipo del Dario qué bien chiquito bien sobre los tres palos arquero de raya pero saliendo también tiene mucha habilidad y agilidad con sus piernas a pesar de que es corto corto de estatura Velázquez Jaime número 17 vamos a ver qué pasa ahí se demora un poquito un hombre golpeado está Lord líder Lord sí señor a ese que ya está sintiendo los estragos de los de los choques fuertes con Owen porque ha sido un duelo tú a tú porque por ahí se mueve justamente Owen por esa banda tarea difícil para marcar para el jugador el número 17 ahí está la pelota para Angulo Angulo para la banda derecha nuevamente Owen vamos a ver si levanta el centro viene el centro ahí está ahí firme John Torres como siempre lo caracteriza no se complica John la pelota al córner segundo tiro de esquina para el equipo del Dax vértice derecho nuevo tiro de esquina oportunidad para saludar a quienes están junto a nosotros a esta hora de la tarde José Luis Quiñones nos dice por acá los dos eran alumnos del VEAUTE José Luis Quiñones tanto el cancerbero Chiquito Lara como Angulo Quiñones alumnos en la escolita de fútbol en la escolita de arqueros que tiene José Luis Quiñones nuestro amigo Negramenta la pelota viene del córner la pelota salió sí señor abandona por el aire el balón en la curva se juega el campo de juego atento está en línea número uno ahí está ahora sí Chiquito Lara vamos a ver qué pasa el 45 minutos restantes porque esto está por acabar 43 minutos primer tiempo ahí está José Lara va a sacar este Tenorio este es Airon Tenorio la pelota para Torres atento cuidado cuando se va a equivocarse ahí viene Rodríguez hace rato que no aparecía Rodríguez ahí Gómez deja pasar la pelota se equivoca realmente Lord con la pelota número 17 mete en profundidad atento está el jugador Velázquez para recuperar vamos a ver con quién se junta lo hace con su número 5 Castillo Castillo nuevamente para García García vamos a ver ahí Poncha muy bien estaba este el jugador García era número 5 Gómez la pelota en profundidad vamos a ver quién llega llega el back central para lanzar la pelota al lateral lateral Telecom el mejor servicio el servicio de internet lo tiene Telecom la pelota viene para Tenorio el juvenil la fecha muy bien para uno Tenorio y otro Tenorio ahí está Gómez con el número 5 no ha aparecido Gómez se la va a ganar nomás Castillo perfecto para Angulo ahora sí Angulo triangulación perfecto con Lugo por la derecha está solo Owen desde la Owen ahí está Owen carril abierto el duelo mano a mano con Lord retrocedió un poquito para Castillo lo fue topando nuevamente Lord no digo esto es un duelo ya tú ahí está Elvis Ramón que retrocedió un poquito la mitad de la cancha para tener control mete en profundidad sale perfecto Velázquez con el número 17 Velázquez burló perfecto ahí está la pelota para Rayo vamos a ver Rayo que hace deja en el suelo a Gómez ahí está nuevamente Owen la pelota para el 17 Velázquez el pecado el pecado creo yo de haber perdonado demasiado a los jugadores del equipo de San Blanito porque ya debería que haber estado en ventaja según como le digo o sea si fuera por merecimiento el que debería de estar ganando el compromiso es sin duda que el conjunto del San Blanito lamentablemente no se ha abierto el arco por ahora tomando en cuenta también que el ar ha estado centrado que ha estado jugando de libre que el momento que ha tenido que salir a cortar con los pies lo ha hecho de excelente manera que cuando ha tenido que salir a cortar jugadas con las manos también lo ha hecho demostrando que tiene seguridad demostrando que tiene garantía para el arco del conjunto del DAC toma en cuenta Wagner que el arquero suplente del conjunto del DAC es nada más ni menos que Jonathan Macías buen arquero un arquero que tiene buena trayectoria es Caribe Junior que ha sido buen evaluarte en cuanto al arco que en varios equipos que jugó acá en el en el fútbol de nuestra provincia hoy por hoy Chiquito Lara ha demostrado el campeonato lo ha demostrado durante todo el torneo que tiene buenas condiciones sin duda y vuelvo y repito que cualquiera de los dos equipos que sea el campeón y representante está en buenas manos la representación en el campeonato nacional que se va a celebrar a fines de este mes en nuestra provincia perfecto ahí está Chiquito Lara ojalá se recupere es un gran arquero además que brinda espectáculo por la forma en que juega muy dinámico no es un arquero de línea no es un arquero de raya siempre está cubriendo los errores de sus defensas especialmente los back centrales ahí está Chiquito Lara transcurre ya 46 minutos 39 que se perdió dos minutos por la lesión o por la falta que le cometieron a Lara ahí está Tenorio no ha estado en buenas tardes ni Tenorio mejor un poco John Torres que ha estado firme para despejar la pelota viene por alto ahí está peleaba la pelota muy bien Castillo la gana Darío Darío con la pelota vamos a ver se la va a ganar uy Darío no gana uno esta tarde no está en uno remataba Gómez Simpson y Torres rastrabillaba por acá Quiñones Ángelo sin embargo ya está en sus manos la pelota la pelota viene larga el árbol se dirige al centro del campo de juego va a terminar esto ahí está Briseño Briseño con la pelota con Tenorio falta de falta de Tenorio la pelota viene para Castillo Castillo por la derecha ahora mismo otra vez el duelo con oye esto ya no se quiere ya prácticamente falta nuevamente la pelota viene por derecha ahora sí para Angulo la pelota viene al centro peligrosa para Briseño intentaba de cabeza conectar un poquito pasada le quedó y no alcanzó y la pelota salió a la última línea en fuera de juego Briseño sí en todos casos peligrosos esos cambios de frente rompen cualquier esquema de defensa y eso es lo que tiene que intentar ahí está Tenorio Airon Tenorio nuevamente este jugador que también lo hace delantera levanta su mano Dixon Proaño dice no va más quietos todos vayan al camerino y nos volvemos a encontrar en los siguientes 45 minutos 0 por 0 el marcador por ahora el compromiso está emparejado no sé si el daño la lluvia acompañó en parte de esta primera parte donde por ahora pues el marcador sigue en blanco sigue 0 por 0 no no pasa nada por ahora ha sido más incisivo el conjunto del Zambaritos que ha llegado por intermedio de Brian Rayo que ha llegado por intermedio de Jonathan Angulo que en su momento lo ha hecho también el juvenil Marco Briseño por ahí en varias jugadas se ha encontrado a un chiquito Lara concentrado un chiquito Lara que es seguro en el arco y que va demostrando que realmente tiene sus condiciones para defender el arco del conjunto del DAC por el otro lado el conjunto de Zambaritos que muy poco creo que ha tenido el trabajo Angulo Quiñones pero en el momento más incisivo en aquel tiro libre que cobró Darwin Rodríguez cuando José Salazar intentaba despejar el esférico y llegaba a Costa para tocar el esférico parecía que el balón se iba a incrustar dentro del arco pero ahí asomó la figura de Angulo Quiñones para tratar de salvar el arco del conjunto del Zambaritos por ahora los dos equipos al descanso serán 15 minutos para tratar de hidratarse para recuperarse para recibir instrucciones por parte de quienes están al frente de cada uno de los dos equipos y buscar alguna estrategia alguna manera de buscar esta parte complementaria de estos segundos 45 minutos tratar de buscar el gol vamos a ver si es que finalmente llegará el gol para una de las dos escuadras el DAC que es lo que tiene que es lo que puede replantear el equipo del conjunto del DAC teniendo en una saga con John Torres con Jairo Tenorio ante la ausencia de Luis Márquez buscar de pronto retroceder a Omner al puesto de back central para que Jairo se vaya de delantero no sé cuánta garantía le puede dar Omner siendo central con John Torres cuánto le puede asegurar poder tener un buen un buen esquema en la parte defensiva entre Omner Tenorio y John Torres como para poder utilizar esa rapidez eso que tiene eso que tiene el jugador Jairo Tenorio uno por allá con el tema de los voladores pero no es la forma de hace rato estalló parece uno pegó en la cubierta pegó en la cubierta del estadio hay en la hay que tener cuidado hay que tener cuidado no es la manera de yo le tengo una manera de experiencia por ese tema sabe que yo tengo un perrito que le tiene terror a ese tipo de truenos desespera de trauma y eso hay que tener cuidado por favor hay que pensar también en los animales y a los perros especialmente he visto que les afecta demasiado el cerebro dice que retumba y hay momentos que pierde pierde totalmente el control lo que pasa es que si lo que pasa Wagner que según los veterinarios el tema es que el mismo tema del organismo en cuanto a la parte del cerebro del animalito no es lo mismo señor no es lo mismo que cualquier otra 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 cosa entonces por ello es que este tipo de ruidos afectan afectan a los a los a los animales y en especial a los perros entonces pero bueno yo lo que decía es que la manera como la están enviando por lo general este tipo de juegos pirotécnicos como son los virus como va no es la manera yo creo que es hacia arriba y no ya vamos a elegir listo listo ya bien bien por acá saludamos a Darwin Rogel no es la manera de enviarlo es hacia arriba lo están enviando en forma horizontal imagínate que eso que de pronto se va hacia donde están los jugadores donde están los chicos revienta cerca de ellos y aparentemente para nosotros no es percibible el hecho del daño también porque el segundo tiene ciertos grados de niveles que afectan pero en todo caso ya es la tradición no sé si esto el último partido en el monumental Barcelona fue multado por la presencia de este tipo de artefactos si precisamente por una bengala debe prohibirse por una bengala y recuerda y recuerda Wagner que hace algún tiempo atrás por una bengala murió un niño en el estadio monumental murió un niño por una bengala de nacional también sí también entonces no debería de permitirse está bien queréslo festejar sabemos que es una fiesta del fútbol es una fiesta del deporte es una final quien no quiere vivir una final pero creo que hay que manejarlo con prudencia hay que manejarlo con prudencia con responsabilidad tomando en cuenta también los riesgos que de pronto se pueden tomar José Gómez apoyando el deporte somos más somos deporte estamos a través de Telecom Deporte la pasión del deporte diario independiente radio fumante radio olímpica Emilio Albán y la hora de la verdad en Telecom TV canal 2 estamos afinando los últimos detalles para llegar a tu hogar con la mejor programación películas series noticias deportes y más solo por Telecom TV canal 2 próximamente Augusto también estará transmitiendo la señal ATC Sport News y también laguagrio.com 99.7 la voz de Fumandi con los mejores éxitos musicales entretenimiento garantizado porque la radio suena en sucumbidos internet televisión por fibra óptica en la guagrio no busque más Telecom TV lo tiene todo internet ilimitado y los mejores canales de televisión y este mes estaremos inaugurando nuestro canal local Telecom TV canal 2 visita nuestras oficinas ubicadas en las calles en Loyal Faro y 12 de febrero frente al hotel Castillo Real los equipos por ahora en el descanso no en los vestuarios porque ninguno de los dos se fueron hacia los camerinos decidieron quedarse acá en el gramado del Carlos Bernalza a un costado de la banca de suplentes allí reciben la charla técnica respectiva de este de este compromiso saludamos también por acá Luis Márquez que está en nuestra sintonía Bayron Varela saludamos por acá a Edgar Vergara Wilson Saraguro también otro otro buen arquero también que que había en el señor también recuerde que en las barriales con el conjunto de del sembranitos de la unidad educativa sembran sembranitos pues ahí también estaba Wilson Saraguro a Edison Bravo también su amigo ahí también que está en sintonía estimado Edison bueno la gente por acá dice bueno vamos sembranito apoyando al conjunto del sembranito lo quieren ver lo quieren ver campeón al conjunto del sembranito bueno gracias a cada uno de las personas que están junto a nosotros a esta hora a esta hora de la tarde acá acompañándonos en esta transmisión que les estamos llevando a ustedes José Luis Quiñones también el famoso Negramenta que también está junto a nosotros en esta en esta transmisión Bueno Fausto yo quiero hacer un comentario respecto al rendimiento del equipo Atlético No es extrañarnos porque los partidos que lo hemos visto en los últimos han mantenido ese nivel no ha sido el equipo protagonista recordemos cuando enfrentó los partidos previos y fue clasificando con las justas 1-0 primero remontando el marcador al último momento gracias a a que Darwin Rodríguez llegó y le salvó los muebles entonces no es de extrañarse el rendimiento bajo que ha presentado el equipo del DAC Otrora yo le había visto mucho más fútbol no tiene entendimiento en la mitad de la cancha en donde no se encuentran ni Rodríguez ni Gómez no ha sido solidario y Acusta por la banda izquierda si bien es cierto es un jugador que lo tiene acostumbrado en el tranco largo a desequilibrar hoy tampoco lo ha podido hacer porque ha tenido una marca pegajosa y ahí celosa de Velázquez que es un un marcador que ha estado muy bien y Erwin Ramón que ha pasado desapercibido y por otra porque Darío Cusmes no da con pelota tampoco ni siquiera dominar en algunas oportunidades ha podido la pelota y cuando la ha metido en profundidad no ha tenido las agallas ni la velocidad ni la concentración para llegar a las pelotas que le han puesto entonces en ese contexto yo veo difícil la situación para el equipo del DAC bueno así es el fútbol y así lo ha ganado los partidos anteriores vamos a ver vamos a ver que pasa entonces el segundo tiempo yo lo veo más conciso más preciso al equipo al equipo de San Blanitos en donde Minda por ejemplo Minda ha hecho un gran partido por derecha en donde Castillo es perseverante tiene contundencia sabe controlar la pelota García no se diga es un ocho muy movedizo y también Briseño me sorprende Briseño que es un lateral un volante por izquierda jovencito pero que tiene buen manejo de zurda y arriba muy incisivo angulo y también Rayo que se baja unos metros para recibir pelota y crear peligro eso es lo que trata de hacer ambos equipos aprovechamos una vez más para enviar los saludos a Ariana Rayo que está de cumpleaños siete añitos nos decía por acá Brian Rayo quien es el papá de la niña Ariana bueno vamos a ir a un pequeño corte publicitario y estaremos retornando ya para lo que va a ser los segundos 45 minutos de este compromiso que tiene cero para el DAC cero para el conjunto del Zambranitos Tecnicar es Tecnicentro Automotriz Carapacho somos automotriz 100% íntegro dale a tus utilidades un mejor destino durante los meses de abril y mayo aprovecha nuestros increíbles precios en llantas baterías y repuestos recuerda además que por la compra de tus llantas recibe totalmente gratis en llantaje alineación y balanceo revisión de frenos y suspensión visítanos en la avenida Quito y Brasil frente al super aquí celular 098 098 833 5639 20 años de experiencia marcan la diferencia Tecnicar Tecnicentro Automotriz Carapacho Desea que la última morada de su ser querido esté reluciente no se preocupe en lo mejor en lápidas le ofrecemos lápidas talladas y grabadas con diseños exclusivos en mármol italiano y granito para nuestros seres queridos que hoy brillan en el cielo visítenos en la avenida circunvalación entre Carchi y Latacunga a pocos metros de las oficinas del IES para más información puede comunicarse a través de nuestros números de contacto el 09 93 93 73 56 09 67 85 24 21 será un placer atenderle técnicentro automotriz carapacho somos automotriz 100% íntegro dale a tus utilidades un mejor destino durante los meses de abril y mayo aprovecha nuestros increíbles precios en llantas baterías y repuestos recuerda además que por la compra de tus llantas recibe totalmente gratis en llantaje alineación y balanceo revisión de frenos y suspensión visítanos en la avenida quito y brasil frente al super aquí celular 098 833 5639 20 años de experiencia marcan la diferencia técnicar técnicentro automotriz carapacho desea que la última morada de su ser querido esté reluciente no se preocupe en lo mejor en lápidas le ofrecemos lápidas talladas y grabadas con diseños exclusivos en mármol italiano y granito para nuestros seres queridos que hoy brillan en el cielo visítenos en la avenida circunvalación entre carchi y latacunga a pocos metros de las oficinas del IES para más información puede comunicarse a través de nuestros números de contacto el 0993 937356 0967 85 24 21 será un placer atenderle 20 22 23 23 24 28 32 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recuerda, además, que por la compra de tus llantas, recibe totalmente gratis en llantaje, alineación y balanceo, revisión de frenos y suspensión. Visítanos en la avenida Quito y Brasil, frente al superaquí. Celular 098-833-5639. 20 años de experiencia marcan la diferencia. Tecnicar, Tecnicentro Automotriz Carapacho. Desea que la última morada de su ser querido... Ok, regresamos ya para los segundos 45 minutos. Acá estamos en el Estadio Carlos Bernaza, de Nueva Loja, Cantón Laguaria, provincia de Sucumbi. Gracias a las páginas que están transmitiendo, llevando esta transmisión, como son, periódicos independientes. Telecom TV, Telecom Noticias, La Pasión del Deporte, Radio Humandi, Emilio Albán y La Hora de la Verdad. Ahí está en el centro del campo de juego. El árbitro va a dar el pitazo inicial. El árbitro va a dar el pitazo inicial. Vamos a trabajar por acá con el cronómetro. Sí, señor. Ahora sí, empezaron las acciones. Segundo tiempo. Bienvenidos a esta transmisión nuevamente. Ahí está por derecha justamente la pelota. Vamos a ver con quién ingresó Castillo. Ingresó Castillo por Ovenina. Perdón, Ovenel Tenorio. Ingresó Castillo por Ovenel Tenorio. La pelota viene para Castillo justamente. Pero del equipo de San Planito, la pelota viene al centro. Vamos a ver quién llega. Perfecto, falla. Ahí está. El jugador viene para Angulo a rematar. Sí, señor. Oye, peligroso. Lo dejaron mirar mucho a Angulo. Pero guarnizo elegante la jugada también que hizo por izquierda, Fausto. Un cambio entonces para sus registros también. Entonces hubo una variante en el conjunto del DAC. Se fue entonces Ovenel Tenorio. Sí, no lo veo Ovenel Tenorio. No sé si usted lo ve. Ya lo vamos a ver. No, no, Ovenel no está. De hecho, no. No está Ovenel. Entonces eso quiere decir que el equipo del DAC va a terminar con sus dos centrales. John Torres y Jairo Tenorio entonces. No los va a mover. Pelotazo largo. Ahí viene Jairo Tenorio la pelota al centro del área. Darwin Rodríguez en el área justamente del equipo de Sembranitos. Sembranitos es, ¿no? Sembranitos. Ovenel Minapala García. Vamos a ver. Circula en la mitad de la cancha. Va a ganar guarnizo perfecto. De Taquito la deja nomás para su jugador número cuatro. Hablamos del jugador Ortiz por izquierda. Ortiz para Angulo. Vamos a ver por Segea. Bien. Abajo va Tenorio con fuerza. Airon Tenorio la pelota lateral. Dice de quién es. Va a sacar guarnizo para el equipo de Sembranitos. Guarnizo para Angulo. Ahí estaba muy bien Gómez para rechazar la pelota. Se conecta muy bien. Ahora sí con Tenorio. Tenorio el número cincuenta. Había, ¿qué dice? Falta en contra de Tenorio. Falta en contra de Tenorio. La infracción que cometía Marco Briseño. Ajá. Número cincuenta y cuatro del conjunto del Sembranitos. Briseño, exactamente. Ok. La pelota con Tenorio por izquierda para John Torres. John Torres se va a conectar justamente para su lateral izquierdo. Hablamos del jugador, este líder Lord. Mina. Despiértese Mina porque estaba apagado. Mina, Mina Costa. Se la va a ganar García de prepotencia inteligente. Falta, dice. Y reclama a la gente. Reclama a la hinchada del equipo de Sembranito. Dices. Eso no es falta, señor. Pero para mí fue García. Fue de topo de tomillos. La pelota para Jairón Tenorio. Vamos a ver. Pelota en profundidad. La va a ganar Acosta. Acosta número once. La baja de pecho elegante. Vamos a ver con quién se conecta. Prefiere hacerlo atrás para el horno. La individual antes. Va a salir justo ahí. Obo en Mina de gran partido para mí. Uno de los mejores jugadores de Sembranito ha sido Obo en Mina, ¿no? Sí, señor. Es decisivo, fuerte. Y muy habilidoso. La pelota viene para Lohor. La pelota para Darwin. Darwin Rodríguez. Al centro. Vamos a ver si gana Darío. Ganaba por arriba. Pero le queda larga a las manos del arquero. Quiñones. Quiñones. La pelota viene volando por el aire. Ahí está Lohor. Recepta de Cachetada. Vamos a ver si Castillo la puede dominar. Ahora sí. Ahí estaba su número ocho. Hablamos del jugador Acosta. Elvis Ramón. Elvis Ramón. Sí, señor. Falta, falta. En contra de Elvis Ramón. David Rodríguez. Engancha hacia adentro. No podía. Recupera. Muy bien. Obo. Vamos a ver nuevamente con su izquierda. Con su pincelazo hacia adentro. Recupera. Jairo Tenori para el equipo del DAC. Ahí está Castillo. El juvenil. Falta. Sí, señor. Falta. Falta, falta. El número cinco. Hablamos del jugador Castillo. Este es el volante central. El volante central. Diego Castillo. El número cinco. La pelota en el centro del campo de juego. Ahí está la tocuda. La pelota al centro. Cuidado. Cuidado. Del bote. Hacía fallar al back central. La pelota viene para Agüemina por derecha. Vamos a ver si gana otra vez. Los horcho caban fuerte. Agüemina fuerte. Los dos nuevamente. Los dos se han dado para el centro de Elanimón esta tarde. Creo que los dos han tenido un partido muy aparte. Sí, sí, señor. Los dos han tenido un partido muy aparte. Como usted dice este... Como usted dice este... Estimado... Quedó bien golpeado Agüemina. Esperemos que no sea de consideración. Esperemos que no sea de consideración. José Gómez apoyando el deporte. Somos más. Somos de deporte. Por ahora golpeado allá. Agüemina. Ya se pone de pie. Agüemina. Se levanta también líder Lohor. El marcador no se abre por ahora. Cero por cero. Wagner. En buenas de la noche vamos a estar... Con la final del baloncesto masculino desde el Coliseo Mayor está previsto. Así está en el calendario. Hoy en la segunda semifinal faltando seis minutos para que culmine el compromiso. Un jugador del conjunto de USA se colgó sobre el anillo y se quebró el tablero. No me digas. Se quebró el tablero. Sabemos que ya lo mandaron a cambiar. Esperemos que ojalá ya esté listo para la hora de la noche que se va a jugar la gran final. Fantásticos versus USA. Esa es la final. Gran final. USA llega por segunda oportunidad creo en esta instancia. Señor recuerde que es el campeón vigente nacional. Sí señor. Eso estábamos diciendo también nosotros la pelota por elevación. Vamos a ver. Ahí Mina. Owey inteligente pone el cuerpo ante el OOR. Estos se van a soñar toda la noche hoy porque han tenido un peor interesante. Ahí está Costa Mina. Mina. Linda por la izquierda. Falta sí señor. Había falta que no. Dice el árbitro. Le topaba los tobillos. Owey con la pelota va a meter un trazo largo. Ahí estaba 10. Come la pelota para Angulo. Eso brava por poquito. Se complica más. García con la pelota recupera para el equipo de San Blanito. Ahí está García. Intenta meter una pelota filtrada. No puede. Recupera Mina ahora sí. Ahora sí falta. Por favor le han dado también con todo. Amarilla. Dos consecutivas. Amarilla para el jugador. Velázquez. Velázquez ¿no? A tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Bonito duelo este entre el señor. Entre el jugador este líder Lord y Owen. A pelota al piso. Vamos a ver Rodríguez Darwin. Rodríguez este talentoso volante que tiene el equipo del Dac. Vamos a ver. Tiene que juntarse un poco más. Pelotazo largo no le da el resultado. La pelota viene por aire. Vamos a ver quién receta intentaba. Darío Kuzme. Salía muy bien el número 6. Hablamos de Angulo rechaza. Ahora sí García. Este habilidoso volante de la pelota en profundidad. Atento está John para rechazar de pierna derecha. Rodríguez recuperado así para Minda. Se le va a ir larga Minda. Y está cerrando justamente su marcador derecho. Que ha sido otro duelo que hemos tenido hoy. Velázquez no se ha dejado. Ahí está el piso para botar la pelota lateral. Darwin Rodríguez con la pelota en la mano. Ahí te cobran tiros libres. Y cobran laterales. Hace todo Darwin. La pelota lateral nuevamente. Que saque a alguien. Algún lateral que saque. Por favor. Ahí viene la pelota. Está Ramón. Intentaba meter un centro de la pelota. Se va a la última línea. Saque de meta. 0 por 0. El marcador transcurrido 7 minutos de este segundo tiempo. Por ahora el compromiso sigue igualado en el marcador. Ve a Wagner por acá. Me pasan las imágenes de cómo quedó el tablero. El momento en que quedó dañado. Cómo se salió el tablero cuando aconteció esto. Bueno, la tarde está previsto en la coliseo mayor. Vamos a esperar que ahora nos den alguna otra orden. La pelota viene. Remataba. Remataba. Rayo atento. Estaba Chiquito Lara. Ante una remetida de Owe. Nuevamente por derecha. Que es el jugador para mí más peligroso. Si vamos a elegir un jugador. Voy a tener el candidato. Yo por favor. Ustedes deben tener el suyo. Fausto. La pelota viene para el marcador derecho. Habló de Velázquez número 7. Otro gran valor. La pelota para Castillo del equipo. El equipo del San Blanitos. Que intentar. Para mí Wagner. Me parece que el trabajo que ha hecho Chiquito Lara. Muy impecable. Sin duda. Culpable del 0 por 0 por ahora. Vamos a tener que ser empate. Pedirle a Emilio que entonces que dirime este asunto. La pelota viene para Velázquez por la banda derecha. Velázquez viene con Castillo del equipo de San Blanitos. Hace un quibre. Es adentro. Perfecto para Angulo. Vamos a ver si logra virarse. No lo dejen virar. Ahí estaba atento. Lo rematen. Sala que saca con todo. Ahora sí Darío. Haga una Darío. Haga una. Pierde la pelota nuevamente con Velázquez. Lo deja en el piso Darío. Ahí está la gente. Chiflea también ahora. La pelota para Owe. Perfecto empate para Velázquez. La deja para García. García en corto. Vamos a ver si juega en profundidad. Perfecto para el otro jugador juvenil. La pelota viene para su número 4 Ortiz. Abre con Briseño. Se la gana de Vivo Tenorio. El juvenil para el equipo del Darío recupera a Briseño. Había una falta que no dice el árbitro. Ahí va Briseño de prepotencia. Se fue Castillo de la marca. Nuevamente gira. Se fue Castillo. La tira de centro. Ahí está Owe. Vamos a ver si la deja mirar. Ahí está Owe. Remató la pelota arriba. Cerca del ángulo superior de Chiquito Lara. Qué buen partido de Owe. Y qué buena jugada por la banda izquierda de Guardizo. Cuando dejó a dos en el camino. Y los dos entraron a una pelota pasadita nomás. Y le quedan los pies. A Owe intentó acomodarse de mejor forma. Lamentablemente para los intereses del equipo. Salió por encima del travesaño. A convertirse en un saque de meta para el equipo de Atlético de Dan. Lo intentó allá Owe y Miner. Llegando a ese balón. El cierre hacia el centro del campo de juego. Frontal al arco de Chiquito Lara. Sacó el disparo que salió desviado. Fuera del campo de juego. Fuera del estadio. Pero intenta. Sigue buscando Owe y Miner. A tratar de abrir ese cerrojo que está todavía cerrado. Por parte del conjunto del Dan. Perfecto. Transcurridos. Ahora mismo 10 minutos 19. Segundo tiempo transcurre el tiempo. Yo no quiero que se vayan los penales. Pienso que debe haber un ganador durante los 90 minutos. Ahí está Owe y Miner nuevamente. El número 10. El armador también ha jugado. Como dice esa camiseta. Ahí Owe perfecto para García. Ha filtrado una pelota. Perfecto para Angulo. Ahora viene Angulo. Y Owe nuevamente recasa. Corre. De manera dramática. Se salva el equipo. Esto pareciera cuestión de tiempo. Fausto. Puede venir la primera notación para San Juanitos. Lo que le dije Wagner. El culpable del 0 a 0. Hasta ahora es Chiquitola. El culpable del 0 a 0. Hasta ahora es Chiquitola. Haciendo bien las cosas. Haciendo las cosas como debe de ser. Centrado. Cumpliendo su deber. Dando garantía en el arco. En los tres palos. Del conjunto del DAC. Que por ahora sigue manteniéndose. El marcador en blanco. Va a venir el corte. El segundo. Tiro a esquina. El equipo San Blanito. Lo pierde. Darwin Rodríguez. Rechaza. Desesperado. Nuevamente. Ahí está el jugador Velasquez. No lo hiciste. Tira sobre su propio eje. Ahí está atacando para el jugador lateral izquierdo. Hablo del jugador número 6. Angulo. Se fue Angulo. Se fue Angulo. Tira el centro de la pelota. Totalmente desarticulada. Fuera del campo de juego. Para convertirse en saque de meta. Periódico. Independiente. Circulando 25 años. A nivel de la mazoriana. A la costa solellana. Ahí está Tenorio. La pelota en profundidad. No pasa nada con Kuzme. Y no tiene cambios. No tiene cambios. No tiene revulsivos. En la parte de adelante. Viene para Angulo. Angulo va a fietrar para Rayo. Se resbala Rayo. Finalmente. Ahí está. Para socorrer la situación. Para salvar el Rancho Torres. Como siempre lo ha dicho durante toda esta tarde. La pelota la viene controlando. Justamente la defensa del equipo. Esa manita en profundidad. Se arrimaba por allá Torres. La pelota viene para Tenorio. Hablo del jugador. Aldair el número 50. A la pelota ahora sí. En poder. Bayon Ramón. Elvis Ramón. Por fin aparece Elvis Ramón. No lo había visto hace rato. Se apareció prácticamente. Ahí está Castillo. Castillo. Que no ha sido incisivo. No ha sido. El día de hoy. No es que no han querido jugar. No es que no ha parecido. La pelota viene para Angulo. Por la parte derecha. Hablo del jugador. Jonathan Angulo. Por la parte derecha. Para Eduardo Niso. Tiene el centro. La pelota chocada. Justamente en Castillo. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Número 3. Para el equipo de San Blanitos. Que empuja. Que va. Que quiere el gol. Que no quiere llegar a los penales. Y por ende. Hacerse del título. En esta gran final. En esta tarde. Primero soleada. Luego lluviosa. Ahora un clima. Ahora un clima. Que está todo fresco. Oiga. Por acá. Ya llegó la premiación. Ya la llegó la premiación. Gracias. Al. Prefecto de la provincia. De Sucumbíos. El licenciado Amado Chávez. Ya está acá. La premiación. Previa a lo que se va a realizar. Esta. Esta. Gran final. Quien se ve campeón. Todavía. Faltan minutos para conocerlo. Sí señor. La pelota se disputa. Arduamente en el centro del campo. De Juego Castillo. El Juvenil 52. Para el Dak. Ahora es para la derecha. Ahí estaba atento. Justamente. El jugador Solazar. El angulo. Ahora sí. Recupera muy bien. Tranquilamente. Tenorio. Pero no hay esa circulación. Esa transición de línea y línea. El pelotazo. No algo nada más. De la defensa. Hacia adelante. Buscando un delantero. Así no puede llegar. Para el equipo del Dak. La pelota viene por la izquierda. Para Briseño. Número 54. Vamos a ver. La va a perder finalmente a los pies de John Torres. El back central. Que ha sido también pieza fundamental. Para el equipo del Dak la tarde de hoy. Perfecto. Va a habilitar. Kuzme por arriba. Para Minda. Perfecto. Velázquez. Desatento con una cinta hacia afuera. Sacó elegantemente la marca de Minda. Ahora la pelota rechazada por Darío Kuzme. Al lateral. Minuto 14. Ya viene en un instante nada más. Fausto Campos para los siguientes 15 minutos. La pelota saca lateral. Ahí está Owen. Owen Mina. Protege la pelota ante el odor. Nuevamente. Ahí estaba la falta del odor. Sí. Este ha sido un duelo que me ha fascinado hoy. Vamos a ver quién sale avante. Quién sabe qué gana, ¿no? Owen es el que más decisivo. Y por eso es que también este chico líder no ha tenido la oportunidad de irse al ataque. No, no puede. O sea, el problema es que si líder se manda por la franja hacia el ataque. Habrá dejado en libertad a Owen Mina para que pueda hacer lo que él quiera. Así es. Efectivamente García con la pelota. Va a los rojos. Ataca, machaca. Normalmente ahí está Angulo. Con el número cuatro rechaza. Falta vía. Sí, señor. Falta de Castillo. Abajo iba peligrosamente. Lo van a pintar de tarjeta amarilla. Lo van a pintar de tarjeta amarilla. Levántese, señor. Dice. Así no es el fútbol. 15 minutos clavados. Vienen para los siguientes 15 minutos. La narración emotiva de Fausto Campos. Gracias, Wagner. Nos vamos a preparar para los segundos 15 minutos de este segundo tiempo. ¿Dónde buscarán todavía ser el campeón? ¿Será que habrá penales? Lo conoceremos al final del compromiso. Todavía las cosas no están nada dichas. Vamos a ver qué es lo que acontece. José Gómez apoyando el deporte. Somos equipo. Somos más. Somos deporte. Se va a venir el lanzamiento libre. Internet y televisión por fibra óptica en agua agrio. No busque más. Telecom TV lo tiene todo. Internet limitado y los mejores canales de televisión. Y este mes estaremos inaugurando nuestro canal local. Telecom TV, canal 2. Visita nuestras oficinas. Ubicadas en la calle El Loya Alfaro. Y 12 de febrero. Frente al Hotel Castillo Real. Se va a venir el lanzamiento detrás del esférico. Aparece por allá la presencia de Castillo. Se viene el cobro. Arriba el área. Aparece Acosta despejando. Quedó golpeado. Separa las acciones. Separa las acciones. Quedó golpeado allá. Marco Acosta. A recibir asistencia. Pide asistencia. El señor Dixon Proaño. Árbitro central del compromiso. Señor Dixon Proaño. Se paraliza por ahora. Las acciones cero. Para el DAC cero. Para el conjunto de exambranitos. En Telecom TV, canal 2. Estamos afinando los últimos detalles. Para llegar a tu hogar. Con la mejor programación. Películas, series, noticias, deportes y más. Solo por Telecom TV. Próximamente. Aquí le brindamos toda la información deportiva. Hemos estado de principio a fin. En este Interligas Provincial del Fútbol. Señor. Masculino. Y hoy en la noche. Hoy en la noche. El baloncesto. El baloncesto masculino. También la final. Conocer. Quién será el representante de la provincia de Sucumbíos. Que viajará rumbo hacia la provincia de Zamora, Chinchipe. Al sur del país. Allá se va a celebrar el campeonato nacional del baloncesto masculino. En la primera semana de diciembre. Hasta donde tenemos conocimiento. Está previsto el campeonato nacional. Se va Brian Rayo ante los aplausos de los compañeros. Brian Rayo. Rayo abandona el campo de juego. No puede cumplir con su misión de anotar un gol para su hija Ariana. Que hoy está cumpliendo años. Siete añitos. Cumple Ariana. No pudo anotarle. No pudo dedicarle un gol. Esperamos a ver si lo puede festejar con el título. Ingresa Bayron Zambrano. Número siete. Este jugador es importante. En el andamiaje del conjunto del Zambranito. Vamos a ver cuánto le puede aportar Bayron Zambrano. Que también es otro especialista. Número siete. En tiro libre. Sí. Número siete para Bayron. El balón que va buscándola ya Gómez. Gómez con el esférico ante la marca precisamente de Bayron Zambrano. Sigue Gómez. Juegue niño juegue. Dice el árbitro. Se lanzaba el piscinazo. Allá va el balón buscándolo a Gómez. Nuevamente Gómez. Sigue Gómez ante la marca de Velázquez. Ahora sí. Ahora sí hubo infracción. Tiro libre. Tiro libre que le va a corresponder al agente del conjunto del DAC. Allá va a ir Darwin Rodríguez. El zurdo. Rodríguez. Que va a hacer el cobro del lanzamiento del tiro libre. Que le va a corresponder al agente del conjunto del DAC. Allá está Rodríguez. Se prepara un solo hombre en barrera. Se trata de Velázquez. Se va a venir el cobro. La orden del juez. Se viene el balón al área. Arriba. Buscando a quien. Despeja desde el fondo. La agente del conjunto del San Planitos. Lo intenta Rodríguez. Que no puede. Está buscando García. El balón que se va al saque de manos. Que le corresponde el DAC rápidamente. Ahí aparece Ramón. Ramón García. El balón al tiro de esquina. ¿Qué dice el árbitro? Al saque de puerta. Era tiro de esquina. Sí. Parece que se equivocó el árbitro. Bueno. Él tiene el pito. Y él es el que pone orden. Sí, señor. Oye. Se ha venido abajo el partido. Se ha venido abajo. ¿Por qué? Porque hay solo un solo actor que quiere generar fútbol. Que es el equipo de San Planitos. Mientras que el equipo del DAC. Nada más. Nada más. Se resiste a esperar atrás y salir con pelotazos largos. En el caso de que el conjunto del DAC sea el campeón. Deberá de reforzarse. Yo sí. Deberá de buscar un par de piezas más. Que le puedan dar más solvencia. Al menos en el tema ofensivo. Porque equipo tiene. Equipo tiene. Equipo tiene para defenderse. Equipo tiene en el medio campo. Un buen medio campo. Con Darwin Rodríguez. Con el mismo John Torres. Con el mismo Gómez. Hay. Pero en la parte ofensiva. Con un Darío Kuzme. Que hasta ahora. Durante el campeonato. No ha sido un protagonista. No ha sido un jugador desequilibrante. En cuanto al tema ofensivo. Habrá que buscar por ahí. Pero si el San Planitos clasifica. Yo creo que igual. Deberá de buscar por ahí. Un par de piezas importantes. Que Darwin Rodríguez. Podría aportarle mucho. Podría aportarle mucho. Al conjunto del San Planitos. En ese medio campo. Sería una pieza muy importante. Claro. El reglamento además le permite. ¿No es cierto? Va a usted. Entonces. Sí tienen que ajustar un poco la línea. Y yo creo que. Algunos. Porque también tienen deficiencia. En los laterales. No están saliendo. Como se debe. Hasta que el equipo. Cuidado que se viene allá. Ojo en mina. Ojo en mina. Al arco. Por allá reclamaba una infracción. Sí. Esta amarilla. Cuidado que Torres tiene amarilla. Tiene amarilla Torres. Torres tiene amarilla. Por eso se prendió Dixon. Sí señor. Como que digo. A ver. No tienes amarilla. Tranquilo. Y eso que. La amarilla. No debió haber sido amarilla. En el primer tiempo. Pero bueno. Se va a venir el saque. El saque de arco. Lleva a Lara. Lara. Balón largo arriba. A la bomba central. Allí está Bayron Zambrano. Lo va recuperando Gómez. Gómez. Sigue Gómez con el balón. Lo pone a correr allá. A Erwin Ramón. Se interpone en la pierna. De un hombre del conjunto. El sambranito Castillo. Enderson Angulo. Que es baluarte. En la saga del conjunto. Del sambranito. Darwin Rodríguez. Que dice el árbitro. Infracción. Sí. Yo creo que. Trataba de proteger la jugada. Pero lamentablemente. Hizo. Pero no es. No es. No es. No es. Levanta demasiado la pierna. Creo yo. Bueno. En mi criterio. En mi criterio. En mi criterio. No. No. No me. No me pareció. No lo topó tampoco. Claro. Que no está cortando demasiado. El juego. Este. Claro. O sea. No me. No me parece. Amarilla para Gairo Tenorio. No me pareció a mi. Infracción. Lo de. Lo de Darwin Rodríguez. Bueno. Tarjeta amarilla para Gairo Tenorio. Se va a venir. El lanzamiento. El tiro libre. Por favor. El conjunto de. San Brunitos. De 3 de la flota. Bayron. San Brano. 23 minutos. 23 minutos. Y el marcador sigue en blanco. La gente que. Oiga. Llegado más gente. Sí. Llegamos. O sea. Qué belleza de trofeo. ¿No? Ah. Caramba. Yo no sé. El capitán. Si lo va a avanzar. Es más grande. Mira. Si le dan a chiquito. A chiquito. A chiquito. Oiga. Ahorita pasó por el lado del trofeo. El licenciado Amado Chávez. El prefecto de la provincia. Y el trofeo es más grande que el prefecto. Claro. Casi mi. 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 Esférico. Sigue Acosta. Más adelante. Luego intentaba buscar. A Ramón. El balón que se da. A favor del conjunto del Dac. Sí señor. O sea. Que verás que es. El saque de manos le corresponde al conjunto del Dac. Todavía. No se abre el marcador. En esta gran final. Cero por cero. Acosta se equivoca. Va recuperando García. García que siente un golpe. La recupera ya. Gómez. Acosta. No pone la correa Darío. Allá va a ir Darío. Cusme. Cusme. Ante la marca de Enderson. Sale avante Enderson. Qué bien Enderson. El balón que impacta en la pierna de Enderson. Angulo. Sí señor. Saque de manos que le corresponde al conjunto del Dac. Se va acabando el compromiso. Vamos a ver. Qué pasa. El problema para Darío también es complicado. Porque planta solo un montón delantero. Y es fácil referenciarlo. Entonces no tiene un hombre que le distraiga la marca. Y tiene que pelear ahí con los dos centrales que son fuertes. Y se le vuelve tarea difícil e imposible para Darío. Solo contra el mundo. Así es. El balón largo. Buscándolo a Ogo y Mina. Qué jugador. Dios mío. Qué jugador. Qué partido que se ha mandado el día de hoy. Ogo y Mina. Creo que voy a compartir con usted, Wagner. Yo me estaba quedando con las acciones de Chiquito Lara. Pero creo que el trabajo, el partido que se está jugando Ogo y Mina. Es realmente muy interesante. Vamos a ver. Para cambiar de frente, ¿no? Para buscar. Porque la marca es con Lord. Sí, señor. Intentó buscar el otro Franco. Tratar de buscar cómo seguir hilando el juego. Pero el bloque defensivo del conjunto del DAC es muy bueno. Así es. Se va a venir el lanzamiento libre. Allá lo va a realizar Bayron Zambrano al área. Despeja desde el fondo Tenorio. El saque de manos que le va a corresponder a la gente del conjunto del Zambranitos. Allá está Bayron Zambrano jugando para Jonathan Angulo. La con buen cortito para García. Allá está Owen. Owen Mina. Se la quitaron entre dos. La marca. Lo hacen entre dos para poder quitar el esférico. Caía Darío Cusme. El balón que va sumando ahora. Velázquez. Se le escapa el esférico. Saca de manos. Lo hace rápidamente el líder Lord. Espérese un ratito y se va a venir. Ariante se va García. Se va Jorge García. Se va golpeado. Es difícil también, Fausto. Consideremos los partidos en seguidilla. Ya no hay piernas. Además hay corazón en este momento. Por ende, eso falta un poquito para el control de la pelota. Los desplazamientos ya no son los mismos. Si bien es cierto, el cerebro te funciona, pero el cuerpo ya no responde. Eso es lo que está pasando. Vemos a algunos jugadores prácticamente totalmente ya agotados. John Quispe ingresó al campo de juego. Entonces, número 18, Quispe. Se fue García. Quispe, John, al campo de juego. El balón con Ove y Mina. Allá va Mina de taquito. Se la puso Bairon Zambrano. Nuevamente para Mina. Se interpone. John Torres que sale jugando. Allá para Elvi Ramón. Elvi Ramón. Sigue Ramón. Cae al piso ante la marca de Castillo. Si la sanciona, tiene que sacar el amarillo. Señor, se pararon las acciones. Se paró. Darwin Rodríguez otra vez. O ya. Señor Dixon. Dele la ventaja. Sin parar las acciones. Acre, Amarilla, Castillo. Pero posterior, ¿no? Dejete el camino de la jugada. Corta las jugadas. Sí, hay que cortar en ciertos momentos. Pero ahí se iba a dar Rodríguez. Opción de jugar. Opción de generar peligro. Corta la ley de ventaja que no se permite. Se va a venir Rodríguez. El lanzamiento libre. La orden del árbitro. Hace adherir. Ahora sí, balón arriba. Rechaza desde el fondo. Allá la pierna de Ortiz. Saque de manos que le corresponde. La gente del conjunto del DAC. Va a ir Gómez. Gómez con el balón. Buscando con quién allá. A Elvir Ramón. Ramón que sigue con el esférico. Ramón se va a internar dentro del área. Y al piso. Al piso. Y vas a lanzar. Enviándole el esférico. Al tiro de esquina. Que le va a corresponder a la gente del conjunto del DAC. Va a ir Darwin Rodríguez al cobro. Lo intenta buscar. Nos decía Luis Márquez. Un problema en el tobillo. ¿Tiene? Sí, eso fue lo que le impidió. El día de hoy. No poder estar. No va a estar también en la final del baloncesto. No va a estar en la final del baloncesto. Está en el conjunto de Fantástico. Tengo entendido que está jugando. Luis Márquez. Alón al área. Arriba. Espejando. No va a estar en la final del baloncesto. Luis Márquez. ¡Aparece Ángelo! ¡Se le fue el balón! ¡No, no, 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 no! Increíble lo que se perdió allá. Jairo Tenorio. Oiga. Esa jugada no volverá más. Se le fue el balón entre las piernas. A Ángelo Quiñones. El primer error que comete. el cancerbero del conjunto del Zambranito casi le cuesta el gol, pero increíble lo que se pierde, Jairo Tenorio impacta estrella el esférico en el palo de la mano derecha del cancerbero, ahora viene el conjunto del Zambranito también increíble lo que se perdió Jairo Tenorio se lamenta todavía yo iba a decir, este equipo tiene la suerte de campeón porque a través de errores también se gana una final y justamente lo que dice Fausto que error garrafal de de Quiñones Angelo, cuando la pelota era suave para embolsarla, creo que llega muy fuerte, no calcula bien y le queda para Tenorio, un hombre que sabe definir dentro del área y la pelota sale pegándole al parante de la mano derecha y se salva dramáticamente el equipo el equipo de Zambranito en contragolpe por poco viene también el gol para el equipo rojo y negro cuando la tuvo en centro del área a través de una gran jugada Owe Mina que se lo merece y el remate salió recostado por el palo de la mano a la derecha, lo sigue buscando la gente del conjunto de él del Zambranito por acá saludamos dice David Mina saludo dice del barrio El Cisne apoyando al club Zambranito Sofía Vera también por acá apoyando a los equipos Ariel Guevara gracias por estar en nuestra sintonía, gracias a cada uno de ustedes que están junto a nosotros a esta hora de la tarde la gran final del baloncesto Luis Márquez por allá también a Cayetano Naranjo otro de los que están en nuestra sintonía al Cibar Guamingo también el que nos está la victoria sí señor presidente de la liga victoria gracias por estar en nuestra sintonía gracias por acompañarnos en esta gran final José Gómez apoyando el deporte somos más somos equipo somos deporte el balón que va buscando la presencia de Elvis Ramón el balón le va llegando a él allá va Ramón Ramón entre marca de Ortiz salió avante Ramón Ramón sigue con el balón no encuentra con quien jugar allá está dentro del área Ramón el centro no encuentra a nadie va a llegar en solitario allá Angelo Quiñones que se va quedando con el espérico en Telecom TV Canal 2 estamos afinando los últimos detalles para llegar a tu hogar con la mejor programación películas, series, noticias deportes y más solo por Telecom TV próximamente ubícanos quieres internet ubícanos en la calle El Hoy, El Faro y 12 de febrero frente al hotel Castillo Real Telecom TV te da internet ilimitado y televisión los mejores canales para poder observar todo lo que tú quieras hoy se vive la final el campeonato ecuatoriano de fútbol no tienes internet contrata a Telecom para que puedas mirar quién será el campeón nacional será Aucas será Barcelona pero por ahora vamos a conocer quién será el campeón de la provincia de Sucumbí ese balón va saliendo desde el fondo Henderson Angulo se juega un partido importante el conjunto del Zambramitos el conjunto del Dak creo que ya vieron el trofeo que trae el licenciado Amado Chávez para el campeón se emocionaron por ello cualquiera de los dos equipos se quiere llevar ese trofeo que mide dos metros de altura creo que ni Angelo Quiñones que tiene buena estructura ni Castillo que tiene buena estructura creo que le quedan pequeñitos a ese trofeo para el campeón que podemos avisar desde acá prueba lo que lo va buscando Darwin Rodríguez Rodríguez entre la marca ya de se tratara de el jugador Henderson Angulo tiempo de juego Wagner si señor 33 minutos 33 minutos corrido la segunda etapa vámonos ahí entonces por los últimos los últimos 15 minutos de este compromiso el relato Wagner Caramillo gracias Fausto vamos ojalá que tengas suerte para cantar un golcito hoy tarde porque tanta falta de esa misión porque el fútbol ha estado presente menos el gol la pelota viene para el área del equipo del Dal rechazaba bien la pelota viene para Darwin Rodríguez una pinta para dentro perfecto ahora viene el jugador Gómez alargaba para Minda vamos a ver que hace Minda corta por el lado izquierdo lo que pasa es que no pueden tirar un centro porque pasa solo ahora viene Darío Darío va a rematar a las manos de Quiñones la mejor oportunidad que ha tenido Darío fue esta pero resbaló lamentablemente cuando hizo bien la jugada dejó pasar de la pierna derecha hasta el azul y remató débilmente ante un centro de Minda por la parte izquierda la pelota viene para Darwin Rodríguez le pellizcaba nomás la pelota ahí Velázquez 17 vamos 0 por 0 el marcador por ahora la pelota tiene Castillo Castillo con la pelota viene el volante juvenil del equipo del Dax pelea arduamente ahí tiene Gómez justamente Gómez con la pelota vamos a ver recupera el otro Castillo el capitán del equipo de San Branitos zigzaguea vamos a ver con quien juega con quien se conecta rechaza perfecto ahí está Castillo nuevamente ahí está Castillo va a pelear falta falta sí señor el número 18 hablamos de Quispellón la pelota al piso oiga bajaron bajó un poquito también la intensidad del equipo de San Branitos cansado el desgaste físico o le hace falta Lugo o le hace falta Lugo porque era punzante sí señor porque salió Brian Rayo Brian Rayo Rayo perdón Rayo y se perdió esa parte adelante la pelota viene para Costa va a rechazar perfecto la defensa del equipo de San Branitos a lateral lo que pasa lo que pasa Wagner es que el dibujo táctico que hace el profe Carlos Álvarez fue sacarlo a Brian Rayo para mandarlo al campo de juego a Bayron Zambrano que juega de volante central para subirlo en su efecto a Ogo en Mina mandarlo de delantero esa fue la estrategia que hizo el profe Álvarez hubo una variante en el conjunto del San Branito ya lo vamos a a verificar la variante perfecto pero ahí también perjudicó pienso yo porque dejó con un solo delantero porque Ogo el ten tiende a recostarse un poco desde atrás la pelota viene por la izquierda este es el lateral que ingresó el número 59 parece que es trata de Morales Morales justamente por Briseño Morales Morales lo ponemos acá 59 faltan pocos minutos la pelota viene para Darwin Rodríguez del equipo del DAG falta sí señor que no dice no había falta de Kisper recupera ahora sí ahora sí hay falta era era de Kisper la falta cuando la pelota quedaba en los pies de Diego Castillo se retuerce el dolor ahí Darwin ahí está en el piso Darwin Rodríguez que dice el árbitro va a llamar la atención Wagner yo me atrevo a decir que el equipo que marque el gol será el campeón pienso que sí y si es que no nos vamos a ir a los penales pero increíble lo que se pierde creo que la jugada más clara del partido Wagner la de Jairo Tenor y la única y la única la única para los dos equipos a los dos equipos bueno el chiquito ha salvado algo de la partida sí sí ha salvado alguna pero la jugada más clara de frente nadie con el arco vacío así es porque ya no había no había otro receptor que de pronto por ahí trate de intersectar trate de cerrar esa jugada ampliamente solo el arco desguarnecido el arco vacío a su disposición le pegó mal y el balón se pega en el tubo de la mano derecha de Quiñones y se salvó y el error que casi le cuesta el campeonato a Angelo Quiñones se lamentaba Quiñones se lamentó Jairo Tenorio y si es que no queda campeón el conjunto del DAC cuánto lo va a sentir Jairo Tenorio porque en sus pies estuvo el gol que le pudo haber dado el triunfo bueno yo creo que los técnicos y los jugadores ya están pensando más bien en los penales no cometer errores ser un poquito conservadores porque han bregado durante cuánto 45 más 30 87 72 82 minutos prácticamente para lograr el gol y no lo han conseguido ahora ya no hay piernas ahora se va otro cambio Diego Castillo cansado totalmente fortalece la volante justamente la que más corre la que más se desgasta se va Diego Castillo un gran baluarte del equipo de Zambranitos vamos a ver quién ingresa se va a reanudar las acciones la pelota en el centro del campo de juego Dickson Proaño tiene la pelota la dada al bote ahí está para Kispe ahora sí va a abrir para la derecha este es Kispe 18 el 18 es Kispe vamos a ver con quién juega la pasambrana el número 7 ahora tiene la pelota para Velázquez Velázquez deja pasar pierde lamentablemente Minda recupera para el equipo se va a Minda había una falta que no dice la pelota al piso iba a pitar pero se arrepiente nuevamente ataque el equipo de Zambranitos la pelota viene para Zambran vamos a ver y falta falta de Castillo el número 15 el número 15 el que ingresó Cristian Chimbo Cristian Chimbo por Castillo Castillo Chimbo entonces Chimbo número 5 y es que el tema Wagner es que a ver el conjunto del DAC regresa a ver a la banca de suplentes y que tiene a donde escojo para para refrescar líneas para mover alguna cosa no tiene el conjunto del DAC el jugador Lugo que también está en los pero no ha venido que es buen jugador si señor en el aguerico la pelota tiro libre Zambrano vamos a ver pierna derecha de muy distancia el disparo bloquea totalmente en la mano ojo en la mano es involuntaria Wagner es involuntaria Wagner a ver la regla la regla dice la regla dice que las manos involuntarias intencionales en zona ofensiva es decir cuando el atacante está en zona de ataque y el balón le impacta en la mano intencionalmente o no intencional y desvía la trayectoria y desvía la trayectoria o le queda para él mismo se sanciona pero cuando hablamos en zona defensiva la mano se juzga si hay o no hay la intención es decir esa mano nunca debió haber sido sancionada porque es mano no intencional el balón le impacta la mano no va la mano hacia el balón el balón va hacia la mano entonces por ende no debió haber sido sancionado lo decidió Dixon Proaño oportunidad tremenda para el conjunto de el Zambranitos así es Fausto aquí puede estar la inauguración del marcador Zambrano también está el número 4 Ortiz de pierna izquierda Zambrano derecha peligro para Chiquito Chiquito Lara atención puede estar aquí el del nivel del marcador vuelvo a decir y a lo mejor sea el gol del titulón como decía Fausto a lo mejor fue el criterio también ahí está Ortiz vamos a ver quién lo va a ser Ortiz o Zambrano viene Zambrano remata la pelota en la barrera no pasa nada sale de contra gol de verdad no hay nadie mire todo el equipo estaba prácticamente defendiendo ese tiro libre había querido ofenderse como pudiera ahí está el número 15 el número 15 era el jugador uy 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 el contra del golpe va a Minda va a Minda engancha Costa para adentro vamos a ver quién juega con Darío haga una haga una Darío va a quedar para la pierna derecha se va rebajo perfecto le quitan ahí está Ortiz nuevamente va a perder la pelota con Darwin Darwin inteligente se va Rodríguez se va Rodríguez vamos a ver va a tirar el centro prefiero un individual atento estaba nuevamente Ortiz y la pelota a las manos del arquero si la puede agarrar pero que no era intencional la pelota viene largo ya no puede Acosta ya no puede Acosta sí señor había una falta que no dice el árbitro se va se va Lord por la banda izquierda vamos a ver se dura personal 17 contra 17 era Velázquez el número 17 la pelota lateral lateral para el equipo del Dak ya no hay piernas ya no hay piernas hay corazón pero ya no ya no hay la misma reacción y esto es más punto honor y más amor propio de la camiseta ahí está justamente y señor va a caer Acosta no puede más Acosta ayer también salió señor en unos minutos salió lesionado y se va a venir solo Orzano al campo de juego yo no sé por qué no ha ingresado solo Orzano bueno ayer no tuvo un buen partido en la mañana tuvo un buen partido en la tarde cuando jugó con el número 18 tuvo un buen partido ahora va con el número 26 sí señor el 26 parece que no le permite ser un buen elemento pero vamos a ver que puede ponte otra camiseta el número 18 el número 18 vaya busque la número 18 porque quien tiene el 18 no tiene nadie hizo un buen partido pero no no le han traído la número 18 para que pueda jugar no me gusta eso bueno vamos a ver que pasa transcurre el tiempo 42 pienso que Fausto tiene que ir calentando vamos a los penales señor para los penales sí señor calentando garganta porque va a haber guerra dijo sí señor se va a venir creo que se van a venir los penales faltan tres faltan tres minutos para que termine el compromiso creo que se van a venir los lanzamientos penales donde las figuras van a ser sin duda alguna que los alqueros José Gómez apoyando el deporte somos más somos equipo somos deporte ahí está vamos a ver lateral entonces para Castillo lateral por izquierda juvenil del equipo Atlético ¿es Atlético o Fútbol Club como me dice? bueno hasta donde tengo entendido es Fútbol Club Ayer me dieron las camisetas de la hinchada de Atlético ¿sí, viste tú? sí señor me confunde a rato ahí en Castillo vamos a ver con quien juega lo va a ser con Cusme haga una Cusme por favor ha estado décimo el día de hoy no el día de hoy durante el campeonato hace rato no funciona Darío creo que ayer fue por ahí un par de jugadas interesantes que hizo Darío porque allí vale de contar no ha sido el mejor aporte en la parte ofensiva para el conjunto perfecto ataque el equipo ahora sí puede San Blanito puede ser la última San Blanito de puntazo hacia adelante corre vamos a ver si le hace la gana al mayor ahí estaba la experiencia de John ahí lucha la pelota arduamente mira Tocudo a Tenorio la viene para Gómez Gómez para el equipo vamos a ver zigzaguea va a perder Gómez va a perder corteas perfecto adelantada avante Gómez la pelota viene para ahora sí para este jugador Solorzano Solorzano la pelota recupera el equipo de San Blanito vamos a ver aquí tiene más arrestos perfecto para Owen aquí puede estar aquí puede estar el gol sí vamos a ver si falta que no dicen que no dicen ahí viene falta ahí sí ahí se juzga la mano Evander ahí se sanciona la mano ¿por qué? porque es en zona ofensiva pero bueno vuelvo y repito y el rebote le queda para sí señor y el rebote le queda para él ahí sí se juzga la mano ahí sí se sanciona la mano pero repito ya es decisión arbitral también el lanzamiento libre entonces para el conjunto del DAG poco ya para terminarse el compromiso este 44 45 maldad 12 segundos falta nada seguro va a dar unos 5 minutos pienso yo porque ha habido bastante dos dice dos ya le escucho muy poco bueno la pelota con la tucuda ahí está Tenorio vamos a ver si es el último ataque el equipo del DAG la pelota viene por elevación salta la defensa el equipo de San Blanito recupera el abolante justamente este jugador que ingresó en el segundo tiempo chingo la pelota viene por la parte derecha vamos a ver qué pasa Gómez recupera para el DAG ahí está Gómez Ortiz nuevamente la mortigua con su pierda izquierda pierde la pelota la pelota la pelota en profundidad para Darío para Darío va a salir Quiñones atento atento vamos a los penales la pelota por derecha para Velázquez vamos a ver si es el último ataque el equipo de San Blanito ahí están los rojos y negros la pelota en profundidad para Owen le mete la mano a Torres sí señor había falta bloqueaba a John Torres primero con la mano sobre el cuello no fue para tanto pero sí había falta sí 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 la inflación bien sancionada bien sancionada la inflación así lo dictaminó el juez de línea el señor Alex Jaramillo que fue quien observó bien sancionada el brazo de Owen Mina hacia arriba hacia el rostro hacia el rostro de John Torres y se sanciona nos vamos a ir a los penales creo definitivamente Wagner el sol volvió a salir el sol volvió a salir vuelve a brillar el sol acá en el reducto de Estadio Carlos Bernas ahí está la tocuda Iron Tenorio para una de las últimas jugadas pelota al piso vamos a ver si la mete a la olla vamos a ver porque ese ha sido el juego de la pelota prácticamente al área desde muchos metros atrás la pelota viene por elevación vamos a ver quién recepta ahí está se eleva perfecto sale el capitán ahora sí por derecha aquí está el jugador número 18 Kispe Kispe para adelante Lord perfecto recepta Lord este gran jugador que tiene el equipo del Dax se va por el centro vamos a ver si no han debido a falta sí señor falta tiene que ser para amarilla hay una amarilla tiene que ser amarilla señor muy contemplativo ha estado Dixon al rato sí señor amarilla tiene que ser para Kispe ahí está la pelota en las manos de su número 8 hablábamos del jugador este Elvis Ramón vamos a ver quién es que los dos son surdos que le pegan bien ¿no? tanto Torres como Rodríguez yo creo que se va a animar John Torres puede ser ¿no? puede ser puede ser cuando se toma confianza Torres es peligroso sería un golazo ya está concentrado hacer muchos goles Torres desde esta factura y será para ponerle broche de oro a una carrera no digo que lo estamos retirando pero ha hecho grandes goles sí señor hermosas anotaciones John Torres sin embargo también está Rodríguez también está Elvis Ramón también está John Torres más atrás también con el número 26 y mire cómo se para Darwin Rodríguez y John Torres los dos a la misma vamos a ver ahí va John la pelota viene con John en la barrera también ya no hay piernas el árbitro le va a montar su mano hace su marzo si el mato dice señores no va más ¡Final! ¡Final! es todo se ha acabado los 90 minutos de esta final acá en el estadio Carlos Garnaza y nos vamos a los penales tome agüita Fausto refresquese la garganta porque tendrá que cantar no sé cuántos goles porque yo le dejo la posta a usted que le gustan tanto los penales un momento un momento épico realmente le gusta tanto cantar los goles bueno llegamos a los penales yo decía ojalá haya un gol para que se definan durante los 90 minutos esto de la tanda de los penales muchas veces no me gusta porque termina siendo ganador el equipo que lo mejor no lo mereció porque la tanda de penales es así así que vamos a ver qué pasa la afición sigue pendiente sigue pendiente no se mueve de sus sitios mucha asistencia vea lo que es el deporte barrial buena asistencia eso es el deporte barrial señores eso es el deporte barrial por lo tanto hay que seguir trabajando ligas deportivas federación cantonal federación provincial clubes hay que seguir masificando este bello deporte y estas bien actividades que activan el deporte barrial no solamente fútbol en la noche tenemos la final del básquet por ende este día es un día de finales esta la de básquet y luego a las 18 horas la final del fútbol ecuatoriano entre barcelona y el equipo aguquitas bueno usted quiere ver toda la información deportiva que le hemos estado llevando vea telecom deportes periódico independiente emilio albán y la hora de la verdad radio cumandi radio olímpica la pasión del deporte vaya visítenos en todas nuestras plataformas digitales muy pronto telecom tv canal 2 a estar con la mejor información en noticias deportes y todo lo que usted quiere observar muy pronto telecom tv canal 2 allí nos puede observar también pues muy pronto vamos a estar al aire usted quiere el servicio de internet vaya y adquiéralo vaya y adquiéralo en telecom tv en la calle Eloy Alfaro y 12 de febrero frente al hotel castillo real porque telecom tv canal 2 que tiene la mejor información deportiva en noticias en series en películas así que no se lo pierda la premiación lista ya voy a ver para lo que va a ser esta definición desde el punto fatídico desde el punto penal desde los 12 pasos donde se va a sentenciar el único sentenciado Wagner el arquero el único sentenciado en los penales el sacrificado siempre el arquero porque porque es el hombre que va a tener esa responsabilidad grande tremenda va a tener grande una responsabilidad muy grande para para el arquero tapar el penal o o por dejar que ampliamente el balón vaya al fondo de las redes vamos a ver que es lo que puede acontecer José Lara por el conjunto del DAT Ángelo Quiñones por parte del conjunto del San Juanito sin duda jugador del partido el señor Owey Mina Owey Mina Owey Mina si señor por acá nos pedía bueno el jugador del partido Wagner Mequedo Owey Mina yo también por lo que intentó por lo que puso y van a dar premiación bueno tienes que esperar los penales señor en todo caso no no es solamente es solamente arreglar el tema protocolario nada más entonces para mí el jugador del partido Owey Mina unánimemente si no tocaba Emilio que pueda dirimir hoy ¿no? como ha habido era unánime entonces Owey Mina es el jugador del partido acá en los penales ya es otra cosa ya acá no ya acá ya no acá en el tema de 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 penales ya es otro otro tema así que durante el partido sin duda que Owey Mina el mejor jugador el jugador que realmente hizo más el desgaste buscó intentó en varias ocasiones tuvo un partido muy aparte frente a Carlos frente a Líder Lodoro pero sin duda que que siempre estuvo incisivo siempre estuvo buscando intentándolo Owey Mina que termina siendo el jugador de 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 este partido vamos a ver qué es lo que pasa en los lanzamientos penales en el conjunto del DAT Wagner John Torres Jairo Tenorio Darwin Rodríguez Elvis Ramón Líder Lodoro Marco Acosta creo que van a ser los jugadores que van a estar para para el lanzamiento de los penales por parte del conjunto de del Zambranito me atrevo a decir que será Enderson Angulo está el mismo Owey Mina Jonathan Angulo Bayron Zambrano Carlos Ortiz que podrían ser los los ejecutantes de estos lanzamientos penales pero bueno vamos a esperar a ver qué es lo que van a decidir cada uno de los dirigentes de ambos equipos qué es lo que va a pasar quiénes van a ir a los lanzamientos lo podremos conocer ya mismo para ver quiénes van a hacer los lanzamientos desde el punto fatídico la terna arbitral está ya los hombres en negro en el centro del campo de juego para lo que va a ser este lanzamiento de pena la definición desde el punto penal para conocer al campeón para mí debe ser el arco de allá por el tema del sol con el arquero no sé qué dices tú me parece que mejor el de acá el que da la calle 8 el que da la calle 8 porque no te afecta el sol si te vas al arco que va hacia el arco que va hacia la calle amazonas si te afecta mira ese trofeo Wagner mira ese trofeo Wagner oiga póngale al señor José Gómez al lado ese trofeo póngalo al señor José Gómez al lado ese trofeo lo ponga bueno en el de la izquierda mejor sí señor José Gómez apoyando el deporte somos más somos equipo somos deporte se viene oye y esto es una fiesta sin duda ¿se están preparando para los penales? señor nos preparamos los penales por allá ya se escucha ¿usted quería bombo Wagner ayer? ahí está por ahí recién aparece también el señor el señor popular manaba está por allá ya con el bombo haciéndose sentir también el bombo el apoyo para la gente del DAC el apoyo para la gente del conjunto de Sanbranitos la gente que está conectada con nosotros también a través de nuestra transmisión mil gracias mil gracias bueno sigue por allá el tema también de la pirotecnia para apoyar al conjunto del del DAC ya los equipos retornan al campo de juego el sorteo entre los dos capitanes Jonathan Angulo y John Torres vamos a ver quienes van a quien iniciará pateando Wagner ¿qué es importante o qué resulta mejor iniciar pateando o iniciar tapando? yo pienso que iniciar porque ganas confianza pero si la pierdes también para ti ¿qué es mejor? yo creo yo creo igual yo creo igual yo creo que iniciar pateando es fundamental ¿por qué? porque le metes presión al otro equipo lo metes presión ¿por qué? vas a patear primero anotas el gol y lo obligas al otro a que tiene que convertir porque donde fallas ahora también resulta lo otro y si fallas claro entra con confianza el que va a cobrar después no pero también te pone presión ¿por qué? porque tienes que ir a convertir vamos a los tiros penales señores esto se define desde el punto del machón fatídico como decimos del penal la lleva la caprichosa la redonda la lleva el señor línea 2 ahí está también con Dickson Quiñones primer cobro para el Darwin Rodríguez ahí está Darwin Rodríguez vamos a ver la hinchada oiga si sufre un poco de corazón tómese una nerviolina tómese una guita de manzanilla o algo al estilo los que están viendo el fútbol a través de la pantalla porque aquí hay hinchas también que respaldan muy bien a los equipos ahí está Darwin Rodríguez y la emoción la narración lógicamente de cantar los goles con Fausto Campos a ver qué pasa ahí no eso ahí no más ahí no más poncheme por favor poncheme ese arco donde se van a cobrar los tiros penales ahí perfecto dice ahí dice la parte técnica del ingeniero de la parte técnica ahí déjenme no me la mueva nada más mi querido Raúl saludos también para Raúl que está en cámara y también para Víctor para Víctor que está con la otra cámara dos cámaras hemos puesto hoy día y esto va a seguir progresando vamos a seguir mucho más trabajando para llevarles a ustedes un mejor producto a lo largo de este nuevo recorrido que tenemos en el marco de la comunicación gracias también a que nos hemos unido muchos medios y eso pues hace la fortaleza ahí está Darwin Rodríguez le dejo entonces para que cante los goles la responsabilidad Fausto se viene entonces el primer lanzamiento del punto penal el manchón fatídico la lotería de los penales Darwin Rodríguez frente a Ángelo Quiñones será Rodríguez será Ángelo vamos a ver los equipos en el centro del campo de juego a la espera de lo que va a pasar todavía algo se hace esperar se cambió se cambió de línea también porque debería estar Alex Jaramillo en esa línea Johan Mina ahora sí la orden de Dixon Proaño allá se viene Darwin Rodríguez adentro gol 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 de Darwin Rodríguez anota la primera anota la primera uno tiene el Daxero tiene Sambranitos con qué presencia con qué prestancia como lo hemos visto todo este torneo con capacidad Darwin Rodríguez no nos vamos a cansar de destacarlo hoy no estuvo con tanta lucidez porque tuvo mucha marca por el cansancio físico que traía pero es un gran jugador se paró frente de la pelota no tomó mucha distancia abrió nada más el botín y la puso allá lejos prácticamente paradito Quiñones se viene Bayron Zambrano el hombre que ingresó a la variante Bayron Zambrano frente a Chiquito Lara Zambrano gol de Zambrano de Zambrano pone el empate uno por uno en esta tanda sí señor qué bien también Zambrano para no desentonar si digo si Rodríguez marcó yo también puedo marcar así que de pierna derecha le cambió hizo la lógica a la mano derecha no fue a la pelota a la mano izquierda como normalmente se lo puede hacer y marcó el gol que permite empatar uno por uno hasta final hasta ahora no tiene definición Jairo Tenorio la tucuda el cobro el segundo lanzamiento Jairo se mueve en el arco Ángelo Quiñones allá va Jairo Jairo gol 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 por poco le saca las manos de Ángelo con ese zapatezo que le pegó allá Jairo Tenorio sin duda que con bronca por lo que falló durante el partido se sabía desde el inicio cuando arrancó de la línea en la mitad de la cancha que iba a hacer Jairo Tenorio con fuerza al medio casi por poco yo pienso que si se animaba un poquito más porque tampoco se jugó este arquero se mantuvo parado ahí pero fue tan fuerte el disparo como dice Fausto que no le dio opción sino solamente se dio cuenta que había ingresado cuando rechinaron las redes de la parte posterior 2 a 1 adelante el equipo del DACA se viene Oguemina Oguemina chiquito Lara que no se ha movido estático allí se viene el pobre Oguemina con esa presencia esa capacidad no necesitó de fuerza sino colocación se jugó antes el arquero el chiquito Lara y la pelota suavemente por la mano derecha del palo derecho la mano derecha se filtró y la pelota adentro bueno se viene el tercer lanzamiento Darío Cusme Darío Cusme detrás de la pelota va Darío el tercer lanzamiento vamos a ver qué hace Darío Cusme hasta ahora los que había dicho que podían patear lo están haciendo allá va ahí Darío agazapado ángelo los Quiñones al arco gol 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 de Darío Cusme oye y todos los tiros libres tiros penales al mismo lado al mismo lado y se la ha jugado al otro lado una de esas a lo mejor así son los arqueros se la juega solo a un palo y resulta que una de esas termina siendo el decisivo bien bien Darío yo decía ojalá no falla en el penda porque no ha tenido una buena banda de partidos viene al cobro el equipo de San Blanito con el número 6 Enderson Enderson Angulo el cobro vamos a ver Enderson Angulo agazapado Chiquito Lara Enderson gol 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 de Enderson Angulo 3x3 sillo empatado qué bien Enderson Angulo con qué presencia abrió el pie nada más se la puso al palo de la mano derecha donde estaban jugándose los arqueros y adentro inteligente se nota que tiene capacidad este jugador sin ponerse nervioso y pone el empate 3x3 viene Gómez Gómez Patricio Gómez al cobro va a ir allá va a ir Patricio Gómez a cobrar el lanzamiento final lo va a realizar allá va a ir Patricio Gómez se viene el lanzamiento Patricio adentro gol 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 del conjunto del da 4x3 wow por poco llega Quiñones se la jugó bien a la mano derecha pero fue tan esquinado el disparo que resultó estéril lo que se estiró el arquero pero ya está cerca parece que se van acercando los arqueros Por lo menos en la intención de llegar a la pelota Ahora pide el número 18 Se viene Quispe Quispe viene al cobro Para el conjunto del Zambranito Allá está Por el empate John Quispe John Quispe ¡Ataje! Se salió Se salió Se salió, dice Elimia Se tendrá que repetir el lanzamiento penal ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento, Wagner! La gente No acta paracardiacta Se viene la repetición del penal John Quispe ¡Chiquito Lara! ¡Gol! ¡Gol! Del conjunto del Zambranito Se la repetición Anotó John Quispe Viene John Torres Le cambió de palo ahora sí, ¿no? Inteligente No se desesperó No se puso nervioso Quispe Abrió el botín Para ponerle por el otro palo Y marcar el empate 4 por 4 Esto todavía no tiene definición Puede ser este Vamos a ver qué sucede Vamos a ver qué sucede Vamos a ver qué sucede por acá Viene John Torres Al cobro John Torres Viene el misil Y señor De pierna zurda De pierna zurda John Torres Atento allá Ángelo Quiñones La gente expectante acá Los celulares Para grabar el penal Allá va John Torres ¡Esa! Salió Se salió Sí salió señor Se tendré que repetir Ya otra vez Y otra vez Atento de línea Sí señor Sí señor Oiga A Johan Mina ¿Qué pediste señor? A Johan Mina A Johan Mina, ¿no? El señor Johan Mina Levantó la bandera La rica Se adelantó Y otra vez Tendrá que repetirse John Torres Que falló en primera instancia John Torres John Torres ¡Torres gol! ¡Gol! ¡Gol! De conjunto De verdad Que se pone en ventaja Difícil para John La repetición Hasta en las finales Hasta en los penales Ha habido dramatismo De esta gran final La tarde de hoy Que está culminando En el estadio Carlos Bernaza Tomó la pelota Por el mismo Por el mismo lado Pues no quiso cambiarla Y a la segura La pelota adentro Y marca el quinto Para el dag Ahora el número Se trata De Jonathan Angulo Casaque Número 10 Jonathan Angulo Chiquito Lara ¿Será que continuamos? ¿Será que se termina? Jonathan Jonathan Gol 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 Del conjunto El Zambranitos Igual Al lado 5 por 5 Si Que bien Que lo cobró Tranquilito Dicen que los que quedan Al último Al quinto Es el que mejor cobra Y lo están demostrando En este caso Angulo Número 10 Le cambió Al otro lado Al otro costado Ahora viene El 1-1 Aquí viene Lo complicado Se viene El mata-mata Porque se dice Que son los menos Aptos O los menos Confiables Para cobrar Los penales Señor Vamos a ver Se viene El mata-mata Se viene El mata-mata El 1-1 Allá Lo va a realizar Se viene El mata-mata El que anota El que falla Vamos a ver Que es lo que acontece Allá está Se viene El sano Número 26 Con el lanzamiento El sexto De él Los lanzamientos De penal Para el conjunto Del DAC Zulorzano Se viene El lanzamiento De la orden Del juez Al arco Gool 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 Con qué frialdad Que le pegó Lo dejó parado Angelo Quiñones Así es Pausto Demostró Que también Es capaz De invocar Desde los 9-15 De los 9 pasos El manchón penal Para marcar El sexto Gol A la mano derecha Paradito Nada más Se quedó Ahí El señor Quiñones Va al cobro El 4 Ortiz Parece que es este Así es Señor Se viene al cobro Carlos Ortiz Carlos Ortiz Se viene al cobro Muy frontal Lo veo muy parado Muy frontal Ortiz Se acabó Ortiz Se acabó Ortiz Se acabó Chiquito Lara El campeón El campeón Repite el título El conjunto del Dac Bicampeón Bicampeón De la provincia De Sucumbíos El conjunto del Dac No cambia El jugador Del partido No cambiamos Nos quedamos Con el jugador Del partido Con el jugador Oguemina Los lanzamientos De penal Son otra historia Sin duda Que Chiquito Lara Ahí estuvo seguro Hasta fue el penal Decisivo A Carlos Ortiz Que se lamenta Que lo llora Porque no lo pudo realizar Se merecía Ser campeón El conjunto Del Sambonito Pero este es el fútbol Wagner Este es el fútbol Y ahí está El conjunto Del Sambonito Vea eso Vea eso Lo que decía Allá el árbol Fue a dar Allá el árbol Fue a dar Imaginen que se iba Donde está la señora Allá arriba En la casa No señores Por favor Más prudencia Con ese Con esos Voladores Están Están Lanzando mal Van Lo están Lo están lanzando mal Mire allá fue a dar Y allá abajo Hay unos niños Debajo del árbol Hay unos niños Que están allá Asomado la cabeza Viendo Viendo el partido Y hacia allá Hacia esa altura Fue el volador Por favor señores Hay que tener prudencia Con eso Hay que tener prudencia Está bien festejarlo Está muy bien Pero Creo que están Lanzando mal Considero yo Que están lanzando mal Los voladores Por favor Más prudencia Con eso señores Sin duda Yo te digo En el penal Fausto Se paran Demasiado frontal El jugador No tomó tanta distancia Fue muy predecible El disparo Suave Y atento A Chiquito Lara El nervio Le leyó la jugada Chiquito Con la inteligencia Que tiene este jugador Y si Debe estar en el podio Si bien es cierto Owe Min Elegido ya por nosotros Como la figura Chiquito Lara Debe estar en el podio Porque ha sido También otra de las figuras Que se ha consagrado La tarde de hoy Y artífice Importante Principal Para conseguir El título Provincial Que disputará Justamente El campeonato nacional Acá En los próximos días Del mes de noviembre Así estamos entonces Seguimos nosotros acá Mientras Fausto Fausto va A la parte baja Va Fausto A la parte baja Nosotros seguimos acá Comentando Esta gran final En donde el equipo El equipo Del Atlético Se ha coronado Campeón Esta tarde Mediante El cobro Del bachón De los tiros penales Así es el fútbol Terminó finalmente El marcador 6 por 5 6 por 5 6 por 5 La final Acá el público Se mantiene Lógicamente Ya los que perdieron La hinchada Se va retirando Mientras Los ganadores A pesar Los equipos Los jugadores Tienen que permanecer Porque hay premiación Primero y segundo lugar Primero y segundo lugar Van a ser premiados Van a ser reconocidos Con sus trofeos Y medallas Ya han llegado Acá las autoridades Acá vemos Al licenciado Amado 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 Chávez Sangamarca Nos vemos Que ha donado La premiación Unos trofeos Muy bonitos Unos trofeos Que engalanan Prácticamente Así decirlo Esta ceremonia Que está celebrándose Hoy acá Con la clasificación Del equipo Del Dac Fútbol Club Al campeonato nacional De fútbol Senior Marones Entonces Ahí están Los jugadores Y la gente Tratándose Hasta el borde Del campo Pero ya está Pausa Para ver si logra Conversar Con algunos jugadores Algunos artífices Algunos actores De esta gran final Lamentable Para el equipo De San Planito A ver si estamos ahí A ver Si estamos ahí Me confirman Me confirman En la parte De Agra Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos En la parte De Parla En la parte De Donde ya se dio La finalización De esta gran final Donde el conjunto De El Queda 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 Campeón Bicampeón Bicampeón Provincial Con el conjunto De Que el día de hoy Bueno Quedó Vamos a ver Si podemos Ver también Para que nos puedan Ayudar Con los Con los jugadores A ver si 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 Podemos Alguien A ver Si Si Nos pueden A llevar Para poder Tener a los jugadores Acá En la finalización Finalizando Este compromiso Con el conjunto El empaque Se coronó Como campeón El empaque Se en la parte alta. Vamos a estar bien armados. Sí, vamos a venir. Me avise a mí arriba. Me avise a mí arriba. ¡Buenos, senadores, senadores! Estamos con el tema de la vida arriba. El audio, como yo, con el audio. Listo, ¿sí? Esta rueda se viene. Esta se viene. También. ¡Buenos, senadores, 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 senadores! ¡Buenos, senadores, 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 senadores! El año pasado, Bander, ya está acá con nosotros. Bander, ver si podemos, de pronto, ver si podemos hacer, le puedo venir hacia acá, ver si podemos conversar con ellos. Ya va a ir Bander, entonces. Ya va a ir Bander, porque si podemos hacer, a los participadores, es una fiesta realmente. La fiesta realmente que, con pena, les digo, por acá vamos a Costa, a Costa, por acá, venga a Costa, venga a Costa, venga hacia Costa por acá. Bueno, a Costa, una final realmente donde estaba para cualquiera de los campeones. Realmente, el DAC vuelve a ser campeón. Claro, la verdad, una final muy dura. Sabíamos el rival que nos tocaba enfrentarnos. Yo creo que nos supieron manejar bien el partido. El primer tiempo ellos terminaron. Tuvieron ocasiones muy claras, pero no supieron concretar. Y gracias a Dios, se nos dio el resultado en la tanda de penales. Podemos volver a ser campeones y representar otra vez la provincia, que es la alegría que nos damos. Bueno, acá en este día, aquí estamos. Un partido muy sacante con Owen, que vimos muchas veces, consejando. Escucharon opciones, pero trataron de buscarlo en el primer tiempo. Claro, la verdad es que Owen es una persona que se desempeña muy bien aquí dentro del campo. Creo que es muy conocido aquí ya a nivel de la provincia. Y fue un encuentro demasiado duro al marcarlo, tal cual como él me marcaba a mí. Pero se dieron las cosas de la mejor manera y nadie se quedó lastimado, que es lo primordial. Claro, eso es lo que viene. Ahí estaba Marco Acosta, jugador del conjunto del campo. De ahí te van a tragar la foto. Acá con Pauta. Es una durísima final. Vamos a los equipos ya para proceder con la premiación rápidamente. Vamos ya a premiar este esfuerzo del día de hoy a los grandes campeones. Le llamamos a los grandes campeones. Vamos a entregarles ese esfuerzo. Ahí en la cámara. Ahí en la cámara. Caio, bueno, decíamos, tuviste en tus pies la oportunidad de en el partido dar la victoria al conjunto del DAT. Bueno, es cierto ahora para la historia. Lo importante es que el conjunto DAT termina siendo campeón. Vamos ya a proceder a entregar el reconocimiento y los premios a los ganadores. Esa parte de triunfo que fue muy difícil. Y en el gol me desesperé como siempre. No, se desespera. Yo pensaba que había otro gol ahora atrás. Me desesperé. Pero se dieron las cosas gracias a Dios y vamos a los penales y sacamos el triunfo gracias a Dios. Y también un arquero allá atrás como el Chiquito Lara que de una u otra manera da garantía, ¿no? No, Chiquito es lo que no habla todo, pero es un buen arquero, un portero. Hoy día se lució. Ayer también se lució. Hay muchas ocasiones que tuvieron ellos para marcar los goles. Se lució, Chiquito. Vamos a prestar el bicampeonato. Sí, vamos a hacer. Suave, pero que mañana tengo que trabajar. Y a estar preparado para representar a la producción. Sí, bueno, a ver si me gusta la producción también. Vamos a poner en tu parte. Vamos a comenzar con Luis Marcos. Por acá no fue parte del plantel el día de hoy, Luis. Luis, bueno, la lesión del tobillo le impidió estar el día de hoy. Pero lo pudiste observar por pantalla el partido. Y ahora a venir a juntarte con tus compañeros y festejar el triunfo. No, sí, creo que ese era el objetivo de todo el equipo desde un principio. Estábamos concretos y concentrados. Tuvieron muchas cosas difíciles partidos. Los partidos, pero no sé, adiós. Yo sé, no puedo hacer lo que no puedo hablar con esa mente. Las fichas me subieron con la ficha de liga del baloncesto. Hoy logramos ganar a un duro principal como esposo del baloncesto. Y un partido de ese estuvo un equis. Tengo en tu vídeo, todavía he hecho unas pelotas. Pero bueno, aquí estamos. No creo que somos parte del equipo y tenemos que ser parte del equipo. Porque la representación más en un campeonato nacional. En una semana, en el fútbol masculino. Ahora se vendrá el fútbol serio masculino. Sí, sí, creo que eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Las oportunidades que te da Dios. Siempre voy a estar agradecido. Y vistiéndolo con él en la provincia orgullosamente. Me ha tocado en básquet, me ha tocado en fútbol. Gracias a Dios. En Indol. Yo la otra vez en fútbol. Esperemos y no, siempre tenemos la final. Esperemos que las cosas se noten y poder representar en el tema de liga del baloncesto. Ahora festejamos. Sí, sí, festejamos. Ahí estaba el Luis Marcos de Cucatán. ¡Venga por acá, güeymina! ¡Venga por acá, güeymina! ¡Venga por acá, güeymina! ¡El día de hoy, güeymina! ¡Lo hemos sacado como jugador del partido! Sin duda que, güeymina, la peleaste, la buscaste. Lamentablemente no se dio el momento de poder anotar el gol. Este juego, aparte también que tuviste con el líder Lord, tratando de buscar por ahí, y tratar de hacer lo tuyo. Ahora, habrá que esperar el próximo. Sí, un saludo a los televidentes. Lamentable lo de hoy. Durante el partido pudimos concretar. Yo en lo personal tuve varias opciones para hacerla. Conocí yo y ahorita me sigo, me sigo lamentando porque recuerdo la jugada. Llegamos a los penales y eso ya es de suerte. Siempre fuimos superiores. Bueno, a mi parecer fuimos superiores. Pero bueno, no se dieron las cosas. Esperamos otro año poder tomar revancha y seguir adelante. A veces, si hablamos de mérito, sin duda que el mérito tenía que haber sido para Zambranito. Porque hizo las cosas de la mejor manera durante el partido. El fútbol es así. Y en el lanzamiento de los penales siempre una lotería. Sí, así es. Durante los 90 minutos me pareció que fuimos superiores. Y no se pudo concretar un bolsito al menos. Y entonces eso fue lo que pagamos por fuera ya que nos fue en el eje de suerte. Bueno, ahora a esperar también. Sí, ahora a esperar en estos Juegos Nacionales. Que el equipo haga las cosas de la mejor manera y represente bien a la provincia. La posibilidad también de ser un refuerzo. Bueno, bienvenido a usted a ser un refuerzo. Si no, pues apoyar nomás al equipo. Bueno, el día de hoy, Owen, que hemos destinado a nosotros como Telecom TV. Como el mejor jugador del partido. Le entregamos este detalle como el mejor jugador del partido. Muchas gracias a todos los Juegos. Telecom, Campito, muchas gracias por este pequeño detalle. ¡Fuerza el aplauso! ¡Muchísimas gracias! Ahí está, Cristiana González, presidenta de Pérez de Libas. Como siempre, apoyando a grupos mariales el día de hoy. Ahí está entonces, ahí está la hoja en mina del jugador del partido. ¡Felicidades! ¡Fuerza el partido! ¡Fuerza el partido! ¡Fuerza el partido! Creo que nosotros hemos cumplido también acá. Ahora, vamos a decir, definitivamente, el partido. ¡Fuerza el partido! 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 Ok, Emilio, ¿estamos ahí? A ver si me han comprendido. Ok, nos vamos. Vamos a despedir, Emilio, dice. Vamos a despedir, entonces. Vamos a cerrar también nuestra transmisión. A agradecer a cada uno de quienes estuvieron junto a nosotros el día de hoy. Acá, en esta transmisión que lo hemos hecho desde el estadio Carlos Bernaza, sin duda que fue una bonita final que nos regalaron Banger, que lo vivimos, que lo hicimos. Realmente que todo lo que dieron los dos equipos dentro del campo de juego fue muy interesante. Una final que terminó sin goles, pero que en los pénales siguió la historia, siguió el sufrimiento. Con pena de que tuvieron que le tocó repetirles, repetirse, y el momento de Chiquito Lara de poder también hacer lo suyo y terminar leyendo el campeonato conjunto del DAC. Sí, así es, Fausto. Hemos vivido una fiesta inolvidable la tarde de hoy del estadio Carlos Bernaza, con la definición de este título importante, porque será el equipo del DAC Fútbol Club que represente a la provincia. Nosotros creo que hemos cumplido. Agradecerle a todos quienes estuvieron conectados a través de las diferentes plataformas y páginas digitales. Entonces, trabajamos arduamente para llevarles a ustedes una buena información y seguimos intentando en ese aspecto para mejorar día a día. Agradecerle a mí, agradecerle a Fausto la oportunidad y también a quienes hacen periódicos independientes, que también a través de la página de Facebook lleva día a día la información deportiva y de todo ámbito, tanto político y económico, a nivel amazónico, como son las provincias de DAPO, Pestácea de Orellana. Será conmigo hasta una próxima oportunidad. Y bueno, cerramos nuestra transmisión diciendo que nosotros hemos acompañado al que finalmente se terminó dirigiéndose como campeón. Desde el principio hasta el fin, estuvimos en las transmisiones donde estuvo participando el conjunto del DAPO. Por los rivales, por los partidos que eran un poco más interesantes. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡A San Bravitos! 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 En estas Ligas Provinciales. El DAP, el DAP, el DAP, el DAP, el DAP, tiene toda la razón. Es de Diego, Arley y Cristian. El equipo correcto. Bueno, vamos ya entonces inmediatamente ahora a escuchar también a quien constantemente de igual forma ha impulsado el deporte. Y hoy también estamos llamadiendo por la fe de acá.